Por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quienes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. Porque nosotros, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a esta señora, por llamarle algo. Es un auténtico escándalo sin precedentes que una ministra del gobierno de España haga apología de los pedrastras. ¿Cómo que un niño tiene derecho a tener relaciones con un adulto? Usted no sabe que eso está penado en el Código Penal, que un adulto no puede tener relaciones con un niño, aunque el niño quiera. Señora Montero, alias Conejito de Duracell. Es que ya está bien, por favor. Es que esta señora no tiene que dar explicaciones ante el Congreso de Diputados, no tiene que dimitir. Tendrá que dar explicaciones, primero ante la historia y ante un tribunal, por hacer apología de los pedrastras. Por hacer aponer a los niños en las manos de los pedrastras. Esta es la ministra de Igualdad. Esto es el gobierno de Pedro Sánchez. Es un escándalo más sin precedentes. Yo no sé si lo ha dicho Adrede o si directamente se ha equivocado. Como en ese cerebro solo hay dos neuronas. Y cuando se chocan, pues tiene ideas de estas como estas, pues amigos, pasa lo que pasa. En definitiva, estamos viendo una vez más cómo el gobierno de España se pone al lado de los malos. Hace leyes para forzar a los malos y para perjudicar, sobre todo, a la sociedad. Y para perjudicar a los niños que están desprotegidos ante este gobierno ruin, amigos, que hace políticas, políticas para adoctrinarlos y políticas que ponen en peligro su salud física y también su salud psicológica. En definitiva, amigos, hoy no solo hablaremos de esto, sino de muchísimas más cosas. ¿Qué está pasando en la guerra de Ucrania? Atención que Putin ha tenido que mandar a 300.000 nuevos reservistas para que vayan al frente. Las cosas se les complican, pero atención que también ha amenazado que si van a ser derrotados pueden utilizar armas tácticas nucleares. Y esto puede hacer que la guerra empiece a tener una deriva muy delicada. Occidente está muy contento, Ucrania está muy contento, está dando una auténtica lección de resistencia ante el gigante ruso, pero lo cierto es que esto se nos puede ir a las manos. Vamos a hablar también, cómo no, de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Esa señora que tiene una cátedra sin tener carrera, esa señora que es capaz de asesorarle a usted para hacer un negocio en Marruecos o hacer un negocio en el campo, cómo usted tiene que coger y administrar una finca o una granja. Si quiere cultivar trigo, ahí está la Begoña Gómez. Si quiere poner una granja de cerdos, ahí está la Begoña Gómez. Eso sí, siempre subvencionada por el gobierno de España. Y siempre, amigos, aprovechándose de la posición de su maldito. Lo veremos hoy aquí. Y cómo no, hablaremos de la guerra abierta, de la guerra civil que Macarena Aolona tiene con vos y con Santiago Pascal. Atención, que la Alincantina ha dicho, hasta aquí hemos llegado y según fuentes de Distrito Televisión, el día 15 de octubre pretende anunciar la creación de un nuevo partido. ¿Es buenas noticias? Creo que no. No son buenas noticias. No creo que la derecha se tenga que dividir ante la situación que vivimos. Pero hoy vamos a explicar por qué Macarena Aolona, amigos, va a crear un nuevo partido. Y ya, lo dijimos aquí en exclusiva, el día 31 de julio, que Macarena Aolona no se había ido por las excusas que había dado. Que había algo más detrás y ahora está saliendo. Como siempre, nosotros dimos la primera noticia. Y cómo no, vamos a hablarles a todos ustedes una vez más de cómo está la economía y ese atraco fiscal que el gobierno de Sánchez quiere hacer a todos los españoles. Y para ello, como siempre, vamos a tener a los mejores. Porque, amigos, empieza la rebelión contra el gobierno del mal. Y con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy estará Javier Villacorta. Y una semana más, aquí en el plató del Mundo al Rojo, estará José Antonio Vera, que junto a Rubén Tamboleo y la dama de Nueva York, nuestra querida Maybor Petit, pues nos van a contar todas las novedades que están pasando en el mundo. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Madrid y en Valencia, en las redes sociales, en YouTube, en Distrito TV. Ahí nos pueden ver todos ustedes. De aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, nuestra guerrera, y a los guerreros de YouTube que nos ven también. Pueden vernos en nuestro canal de Patreon, www.patreon.com.com.ar Pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si quieren información de la cadena, pues también pueden mandar, quiero información, al mismo teléfono, al 669-728-673. Recordarles que ya no tienen excusa para no ver Distrito TV. Si usted tiene un teléfono inteligente, se van a la tienda y se bajan la aplicación. Ponen Distrito TV y se baja la aplicación. Si usted tiene un teléfono inteligente, un Sony, LG, Google Play, etcétera, etcétera, pues pueden hacer exactamente lo mismo. Se van a la tienda y se bajan la aplicación. Si ustedes no tienen un teléfono inteligente, pues tendrán que ir a la tienda tecnológica y comprar un 5TV Steve, tanto de Xiaomi como de Google Chromecast, Amazon o otros, que haya, que sean compatibles. Y ahí hacen exactamente lo mismo. Y para todos los mismos amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar con lo que pasa. Atención a esta noticia. Es una auténtica bomba informativa. Lesmes planea dimitir el 5 de octubre tras entregarle Constitución a la Sánchez. Atención que si esto que ha sacado el debate se produce, va a ser un auténtico terremoto informativo para toda España. Si Lesmes consuma su traición y deja en manos de Sánchez el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, el Tribunal Supremo, atención, que las leyes ideológicas de Sánchez se van a multiplicar. Esas leyes destructivas como las que hace Irene Montero, esas leyes ideológicas que quieren asaltar a los niños y adoctrinarlos y ponerlos en peligro con los pedrastras, pues todas esas leyes llegarán a la tribunal constitucional. Y gracias a la traición de Lesmes, ¿qué es lo que va a pasar? Que Sánchez tendrá mayoría y tendrán cabida en nuestra legislación. Sánchez va a dar un auténtico golpe de mano, un golpe magistral, para tener el dominio absoluto o casi absoluto del Poder Judicial. Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial se rebeló ante esa infame ley ad hoc que le obligaba a nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional mientras que habían hecho una ley anterior que le decía que no podía nombrar a ningún miembro de ningún tribunal. Esa rebelión, amigos, tiene los días contados porque Lesmes se va a hincar la rodilla y se va a poner a disposición de Sánchez con esa dimisión, provocando que el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus dos miembros y el gobierno nombre a sus dos miembros y esto signifique el fin de una cierta independencia en el tribunal constitucional, porque ya saben ustedes cómo se eligen estas cosas, entre partidos. Atención a esta situación. Sánchez da un paso más para crear una Venezuela en España, un Estado bolivariano en España con todas las consecuencias. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hace la oposición? Pues a tortazo limpio. ¿Se acuerdan ustedes del cuadro de Goya? Sí, dos tipos con un pedazo de palo dándose uno al otro. Pues eso es lo que está haciendo Macarena Luna con vos. Lo cierto es que los egos son muy malos en política. Yo he sido el primero que he criticado a vos. He sido el primero que he dicho que Macarena Olona tenía que volver a vos, que había que abrir el partido, que el partido tenía que crear estructura. He sido el primero. Y lo he criticado con dureza a sus líderes, sobre todo a su secretario general, a la señora Ortega Smith. Pero creo que si Macarena Olona se ha dejado llevar por los cantos de Sirena para crear un nuevo partido, estamos en una situación muy complicada. ¿Y por qué creo que estamos en una situación muy complicada? Porque más partidos a la derecha lo único que hace es dividirnos y beneficiar al sátrapa de la Moncloa. Señora Olona, es usted una gran política. Es usted una gran política. Pero, lógicamente, no se deje llevar por los cantos de Sirena. Ya sabemos que el día 15 de octubre va a intentar crear un nuevo partido. ¿Y ese partido qué es lo que va a hacer? ¿Dividir todavía más a la derecha? Reflexionen, reflexionen. Estamos en una situación muy grave. Sánchez de momento sigue gobernando. Sánchez de momento controla los medios de comunicación, el Parlamento y ahora los jueces. Y mientras tanto, hay una guerra caínita que no beneficia a nadie y solo beneficia al sátrapa de la Moncloa. Y mientras tanto, Vox ha presentado una proposición en el Congreso de Diputados para aplicar el 155. Y que en Cataluña, atención, que en Cataluña se asegure la enseñanza del español. Yo creo que ya es la única solución que queda ante la tomadura de pelo de estos tipos que están en el golpe de Estado constante. Pero en esa presentación de esa iniciativa, solo un miembro del Partido Popular, la señora Cayetana Álva de Toledo, ha votado a favor. El Partido Popular ni está ni se le espera. Ante esa situación, uno empieza a ver cosas. Lo que pasó en el 2017 fue una patochada. O sea, el gobierno de España le dan un golpe de Estado y después de dar un golpe de Estado y pararlo, lo que hace es convocar elecciones. Es la primera vez en la historia. ¿Ustedes imaginan que los nazis se les hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y los aliados hubieran convocado elecciones? Inmediatamente después hubieran ganado los nazis. Eso por seguro. Primero se limpió de nazis Alemania y luego se convoca elecciones. Esto tenemos que hacer lo mismo en Cataluña. Primero hay que limpiar de nazis Cataluña. Quita toda esta chusma, toda esta chusma afuera. Y luego convocar elecciones. Por lo tanto, si la derecha, el Partido Popular y vos, que van a llegar al poder, quieren solucionar el problema de la enseñanza en español en Cataluña, van a tener que aplicar el artículo 155 sí o sí, porque esta gente se pasa la ley por el arco del triunfo. Pero ya vemos que estas iniciativas caen en sacos rotos, porque hay algunos que quieren repetir errores del pasado. Y lo patético, lo más patético, ver al país intentar vender el documental de Pedro Sánchez. Ese documental que nos ha costado 20 millones de euros. Sí, porque Sánchez lo vale, oye. Haciéndole el ridículo por donde va. ¿Se acuerdan cuánto perseguía a Biden que parecía un gorrilla? Cuando luego le ponen la bandera de España al revés, en Marruecos, en la cumbre de la OTAN. Tantas y tantas que ha hecho Sánchez. Yo creo que se podría hacer, en vez de un documental de Pedro Sánchez, el show de Benny Hill con las patrochadas de Sánchez. Y por lo menos ese documental nos haría gracia. ¿Se imaginan un documental diciendo todas las mentiras de Sánchez? Todas las veces que ha dicho una cosa y luego la contraria. Como que no iba a pactar con Podemos y luego pactó. Como que no iba a pactar con la ETA y los tiene de socios preferenciales en el gobierno. Si no me imaginan, pues hombre, y aquel dinero público que es de todos, señora Calvo, el dinero público que es de todos, pues sirva para hacer reírnos a todos. Porque tendremos que reírnos por no llorar, por tener un gobierno como este. Y amigos, atención que la situación en Ucrania y en Rusia empieza a parecerse mucho a la Primera Guerra Mundial. Putin no ha podido, hasta ahora, acabar con Ucrania. Ha tenido que pedir que entren en acción 300.000 reservistas. Y además ha dicho lo siguiente, que si la OTAN y Occidente siguen apoyando de forma tan clara a Ucrania en esta guerra, pues que verdaderamente puede utilizar armas nucleares tácticas. Y esto puede ser el detonador de una guerra a gran escala. El principio de una auténtica guerra mundial. ¿Hasta dónde va a llegar la apuesta de la OTAN y de la Unión Europea? ¿Y hasta dónde va a llegar el ordenador de Putin? ¿Podrá Putin aguantar la presión de Occidente? ¿Podrá Putin parar la ofensiva de Ucrania sin tener que utilizar armas tácticas nucleares? ¿China qué va a hacer? ¿Va a dejar que su aliado Putin caiga derrotado ante Occidente? Ojo, todas esas cosas, luego posteriormente lo veremos. Pero son cosas importantes que todos ustedes tienen que saber. Porque la verdad, lo que nos está pasando en estos instantes, amigos, en el mundo, es de Aurora a Boreal. Vemos como Sánchez dice que el Partido Popular y la derecha beneficia a los poderosos y luego se reúne con Bill Gates y Bill Indalais y le da no sé cuántos millones de euros. Millones de euros para favorecer todavía más a los poderosos. Lo cierto, Sánchez, tú eres presidente del gobierno, porque uno de los hombres más poderosos del mundo, que es el señor Soros, que ha puesto ahí. Y que irían un pánfilo, un títere, para hacer lo que está saliendo en España. Destruir España, destruir sus tradiciones y crear un país, al fin, algo laberismo. En definitiva, amigos, que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad, ¿de quién consiste? En estar bien informados. Amigos, y vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que hablar hoy. Y antes de empezar con esas noticias, vamos a conectar con don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues absolutamente asombrado con lo que le he oído a usted comentar del ESMES, de este traidor, que no es un golpe de mano, eso sería un golpe de Estado, porque lo que haría Sánchez con el Constitucional y con Indra es que ganaría las próximas elecciones, porque no se votaría con papeletas, sino que se votaría digitalmente. Entonces, esto es un golpe de Estado. Si el señor Feijóo se traga esto pensando que las encuestas le dan a él, más a Vox, la victoria, pues verdaderamente está muy equivocado. Está muy equivocado. Don Roberto, quería hablarle porque, bueno, doña Rogelia, la ministra de Trabajo, pues ha estado hablando de la cesta de la compra, de que hay que poner un impuesto a las distribuidas de alimentos, pero quería leerle la siguiente noticia. Dice que el gobierno acribilla a la distribución con 30 costes y normas extras en un año que encarece los alimentos. Don Roberto, es verdad que aunque los precios de los productos han crecido, pero también han crecido esos precios de los productos gracias a los impuestos que Sánchez y su pandilla, entre la que está la ministra de Trabajo, que tanto habla de esa cesta de la compra de 30 euros, pues han hecho todavía más difícil la vida al ciudadano, ¿no? Bueno, vamos a ver. La ministra de Trabajo, como la mayor parte de las ministras, es una auténtica analfabeta. Lo grave del asunto es que esta chusma socialcomunista que nos gobierna, que es la hez de la hez de la izquierda, gracias al apoyo de los terroristas de ETA y de la organización criminal que dio el golpe de Estado, algo que no sucede en ningún lugar del planeta, está llevando a España a la ruina más absoluta. En el tema concreto de la distribución, al final del día, esto es el chocolate del loro, porque la distribución apenas tiene márgenes, aunque esta imbécil no lo sepa, y esto se traslada directamente a los consumidores. Tan es así que la última cifra que dio el INE, que es mentira, como todas las cifras que da el INE, está sesgada a favor del gobierno, donde daban una inflacción del 10,5%, la inflacción de los productos alimenticios era del 13,8%. Es decir, que efectivamente están subiendo los impuestos de una manera verdaderamente colosal. Pero miren ustedes, porque se hagan una idea de la realidad, tú lo has mencionado antes. Primero, tengo que decirles que, según afirma la OCDE, España es el país donde la familia media tiene que hacer el mayor esfuerzo fiscal. Según la agencia tributaria, al mes de julio, a finales de julio, nos habían incrementado esta chusma de canallas socialcomunista, nos han incrementado los impuestos debido a la inflación, ya que no lo han ajustado por la inflación, ni el IRPF, ni el IVA, ni nada, 26.000 millones de euros, don Jesús. 26.000 millones de euros. No 22.000, como han dicho algunos medios, porque hay 4.000 millones más que se han llevado las comunidades autónomas que esto se lo debían. Y así todo, el otro día nos encontramos en el Parlamento con este mentiroso compulsivo de Sánchez diciendo nada más y nada menos que es posible que haya una recesión en Europa, pero España no va a entrar en recesión de ninguna de las maneras. Y allí que estaba Feijó, no se tiró a la yugular de él, porque Feijó es un blandito igual que Rajoy. Bien, miren ustedes, para que vean cuál es la situación. Alguien que no es nada sospechoso, porque es el AIREF, que es quien se encarga de estas cosas, y es el que miente menos en este asunto, acaba de decir que el tercer trimestre, el tercer trimestre, es decir, el trimestre que acaba en este mes de Sistente, es decir, julio, agosto y septiembre, España ha tenido un crecimiento negativo, del menos 0,2%. Y este miserable de Sánchez decía que España no iba a entrar en recesión y que era la locomotora de Europa. Pero fíjese, don Jesús Ángel, es que del mes de septiembre dijo la semana pasada que las cosas iban tan mal, tan mal, tan mal, en este trimestre, perdón, en este mes, en este mes de septiembre, que vamos a caer un menos 0,4%. Eso dicho por el AIREF. Pero bueno, Feijó, ¿cómo no le dijiste esto? ¿No le saltaste al cuello de este canalla mentiroso y traidor de Sánchez? Es incomprensible. Y, bueno... Roberto, vaya terminando con este tema que vamos a otro que quiero... Pues nada, simplemente decir que el S&P y la BNP ya han anunciado que España entrará en recesión en el próximo trimestre, que empezará dentro de unos días. Y que va a ser probablemente el primer o uno de los primeros países en el pelotón de cabeza que va a entrar en recesión. Don Roberto, quiero que me hable de la siguiente noticia. De ese golpe mostrar a Globo, al parecer, deberá convertir en asalariados a más de 10.000 autónomos que trabajan para Globo. Ya se fue en su momento del Ibero y ahora pasa lo mismo con Globo. Si los riders de Roberto están diciendo que quieren ser autónomos, que no quieren ser asalariados, ¿por qué viene Yolanda Díaz y le impone esto, le impone una sanción a Globo de 79 millones de euros y, en definitiva, pues un sector que es el de llevar comida o de traer cosas, pues se va a sentir seriamente dañado porque eso va a repercutir también en los costes sobre el consumidor final. A subir los costes de los trabajadores a aumentar los costes al final también de las personas que reciben esos productos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo primero, la vicepresidenta comunista, España es el único país de Occidente donde hay una vicepresidenta comunista que además es analfabeta. Entonces, a esta imbécil lo único que le importa es decir que se crea empleo. Pero no va a conseguir crear empleo porque lo que va a conseguir es destruir 10.000 puestos de trabajo porque supongo que Globo porque dice usted es que van a subir los precios, es que entonces dejarían de utilizar estos servicios. Por lo tanto, yo no sé lo que va a hacer Globo, pero bueno, ya son mayorcitos y sabrán hacer sus cuentas. De todas maneras, lo más probable es que haya 10.000 parados más. España, que es un país que tiene el doble de paro que la media de la OCDE y la media de Europa y que en paro juvenil es que nos salimos del dibujo porque es que tenemos que es el paro al que afectaría esto porque estas 10.000 personas son chicos y chicas jóvenes. Bueno, entonces es que a estos les da igual que les da lo mismo porque son así y funcionan así. El problema vuelve a ser el de siempre. ¿Cómo es posible que esta gente siga votando comunista o socialcomunista? El otro día, y con esto termino, el 70% había una noticia que decía que se había hecho una encuesta y el 70% de los votantes del PSOE está en contra de la subida de impuestos. Y entonces la pregunta es, bueno, señores, si están ustedes en contra de la subida de impuestos y de la ruina de sus hijos y de sus nietos, ¿cómo siguen votando socialista? Es lo que no se comprende porque a pesar de que el PP tiene una cierta ventaja, no muy allá, no para tirar cohetes, no como la que tuvo el miserable de Rajoy que nos engañó a todos, que barrió, literalmente, bueno, los comunistas y, mejor dicho, y los socialistas siguen teniendo millones y millones de votos. En Andalucía, donde han perdido y el PP ha conseguido mayor absoluta, han conseguido cientos de miles de votos. Bueno, es que esto no se explica. Entonces, al final del día, puede que sea cierto el dicho de que tenemos el gobierno, que cada país tiene el gobierno que se merece. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros aquí en el Mundo Arrojo. Recibe usted un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque el indulto a señor Griñán cada día está más cerca. lo cierto que ahora lo tienen así un poco aparcado. Ha habido 400 personas que han pedido el indulto, pero atención, que Vox ha hecho una propuesta. Aquellos que pidan el indulto, aquellos que pidan el indulto, pues que paguen 175.000 euros, que es lo que significaría dividir 700 millones entre 400 personas que lo piden. no sé si tenemos el vídeo, vamos a poner el vídeo de la diputada de Vox que nos hablaba de esto. El indulto a Griñán y el proceso de recaudación de firmas que se ha perpetrado este fin de semana para indultarle, se han encontrado políticos del PP entre los participantes, no sé qué opinión tiene usted y si le ha sorprendido. Pues mire, yo precisamente en estos días he puesto un tuit en redes sociales, no sé si lo he visto, y he hecho la siguiente propuesta. Todos aquellos que están firmando el manifiesto a favor del indulto a Chávez y Griñán que aproximadamente se anunciaba en prensa que eran unos 4.000, pues me parece muy sencillo, 700 millones dividido entre 4.000 a 175.000 euros. Cada uno de los que firma el manifiesto que aporte 175.000 euros y se devuelvan los 700 millones de euros robados. Me parece que es una propuesta bastante sensata y luego ya si eso, después, que firmen si quieren. Efectivamente, la minera escaneza tiene toda la razón del mundo. ¿Tienen indulto? Primero que devuelvan el dinero, que se ha robado a todos los españoles y principalmente los andaluces. Decían que el Partido Popular había hecho recortes cuando ellos habían robado 650 millones de euros de las arcas públicas para mantenerse en el poder, para prostituir las elecciones, para alterar el resultado democrático. Y ahora, Griñán, Griñán, si es que Griñán no se lo llevó. Fue un colaborador necesario como la copa un pino. Si él era el presidente y sabía que había una administración paralela, se lo habían dicho los interventores, que estaba saliendo el dinero por todos los lados y él no levantó ni un dedo. Y además lo acentuó y se ha intentado ni colaborar con la justicia. Y ahora de venir el santo varón. Oiga, no, no, usted tiene que cumplir con las leyes. Ahora dicen que hay dos votos discrepantes. Dos votos discrepantes. Ojo, hay dos votos discrepantes de la sentencia, pero el resto les ha condenado. ¿Le han condenado sí o no? Pero para justificar el indulto, la señora George quiere hablar de los dos votos discrepantes. Venga ya, hombre. Es que esta gente, es que mientras ustedes duermen, ellos están siempre tramando cosas diabólicas para vulnerar la ley, para ver cómo se salta la ley, a ver cómo se sale con la suya. No son capaces nunca de hacer algo en condiciones, ni de respetar nada en condiciones. Que se cumpla la sentencia y si no, estoy de acuerdo, que le den el indulto, pero que pague, cada uno que firme el indulto, que pague esos 175.000 euros. Y vamos al golpe de Estado, amigos, se lo hemos dicho, se lo hemos adelantado a la editorial, pero es que ahora tenemos que hablar todavía más de ello. Lesmes planea dimitir el 5 de octubre tras entregar el Constitucional a Sánchez. Atención a este pedazo de notición. Según ha podido saber el debate, tan solo dos días antes, el 3 del mismo mes y 3 tras la marcha del comisario de la Unión Europea, Lesmes tiene marcada en la agenda la convocatoria de un pleno extraordinario en el Consejo General del Poder Judicial en el que va a nombrar sin más dilación a los dos magistrados de cuota para el Tribunal Constitucional. Así las cosas, su marcha impondrá el completo dominio del Ejecutivo Socialista de Pedro Sánchez sobre la Corte de Garantías de Mayoría Progresista consumando el vuelco del actual equilibrio de fuerzas llamada a decidir si tumba o no sus leyes más ideológicas. Además, si Lesmes cumple con su ultimátum dejará descabezado el Consejo General del Poder Judicial forzando su renovación inevitable. Un escenario en el que el Partido Popular que reclama el compromiso político de Sánchez para cumplir con las exigencias de Bruselas para que los 12 vocales de la procedencia judicial sean elegidos entre sus pares, o sea, entre los jueces. En definitiva, amigos, se va a cumplir el golpe de Estado. un auténtico golpe de Estado como ha dicho don Roberto Centeno. En la cara de todos, Lesmes, según esta noticia, va a traicionar a la nación poniéndose de rodillas ante Pedro Sánchez. Es verdad que ha venido a Europa el comisario europeo a decir que el Consejo General del Poder Judicial hay que renovarlo, pero nunca de esta forma, de esta forma, rindiéndose a Sánchez. La renovación tiene que venir por una ley que se ajuste a la Constitución Española que dice que los jueces tienen que tener su propio gobierno y elegido por ellos mismos de los 20, 12 por los jueces y no por los partidos políticos que prostituyen la justicia pues teniendo el control del gobierno de los jueces, tanto unos como otros. Pero ahora Sánchez que ya da un pasito más adelante, Sánchez que va a dar un pasito más adelante y aprieta el acelerador para romper el régimen a ver si se quieren enterar nuestros queridos políticos que este tipo quiere romper el régimen y que no va a ser tan fácil que se vaya del poder a no ser que esto sea un auténtico caos porque hay que recordar que Sánchez cuenta con la aprobación de Europa, con los dineros de Europa de Van der Leyen y de Soros y mientras Europa siga comprando deuda pública cuando no dijo que no iba a comprarla y Sánchez hubiera caído como sería lo normal cuando Europa le dio los fondos europeos a Sánchez sin control alguno amigos vemos que quieren sujetarle en el gobierno que les viene bien a los globalistas a esta Unión Europea de Chichinabo que este tiparraco siga y que siga actuando vemos como se está dando un golpe de Estado al Poder Judicial por medio del Poder Judicial y sin embargo los malos de que controlan los jueces es Polonia y Hungría no señores de Europa los que están dando un golpe de Estado en las narices de todo el mundo es Sánchez y el señor Lesmes si hace lo que va a hacer amigos si se rinde de esta forma dejará a España en manos de las hordas social comunistas totalitarias que gobiernan y que llevan a este país al auténtico caos vamos a seguir vamos a seguir y antes de seguir no sé si tenemos ya al otro lado a sí al señor Villacorta don Javier ¿cómo está usted? Hola Jesús buenas tardes bienvenido don Javier después de esa gran manifestación que hubo el pasado sábado del expediente de Roviola nada más y nada menos de 10.000 personas pues cuéntanos cómo están los ánimos porque bueno la cosa o que fue un éxito de participación hay ciertas discrepancias ¿no? dentro del núcleo duro del expediente de Roviola sí parece que hay ciertas discrepancias bueno ya sabemos que Santi Roviola arrastra unas secuelas desde desde su ingreso en prisión y tal y bueno pero parece que la cosa sigue adelante porque lo cierto es que fue un espaldarazo de gente aquello que que era muy bueno comprobar cómo estaba la situación en cuanto al seguimiento y el apoyo por parte de muchas personas y parece que así fue o sea que que bueno de todas formas a pesar de las discrepancias lo importante es que allí se juntaron muchas personas entre 10 y 15 mil oficialmente parece ser que fueron 10 mil y y exigiendo la judicialización del expediente lo que llevamos diciendo en tantos programas Javier voy a leerte la siguiente noticia de tu amiga Begoña Gómez que dice que también sabe de agricultura y se inventa la nueva ruralidad y quiere asesorar para salvar al planeta dicen que Begoña Gómez es directora de la cátedra de transformación social competitiva regalada por la Universidad Complutense de Madrid es directora del máster sin tener titulación universitaria oficial en esa misma universidad pública y es experta en relaciones con bueno ciertos sectores marroquíes asesora online en LinkedIn para las empresas que puedan adaptarse y además es asesora en temas ecológicos bueno la señora Pedro Sánchez pues aparte de eso cada vez que el señor Sánchez saca una ley cada vez que saca una ley esta señora saca digamos un escud diciendo que ella es experta en esa ley o sea Sánchez saca las leyes y ella luego por otro lado se lleva el dinero asesorando a la gente efectivamente bueno yo añado que debe ser experta en saunas porque le viene de familia pero la cuestión es que aquí del único que es experta de Begoña Gómez es de conseguir contratos de empresas que a buen seguro dirán vamos a contratar a esta chica porque es la mujer del presidente del gobierno entonces el negocio redondo ya está cantado es decir vamos cualquiera que se crea el currículum o el historial o los vídeos que presenta Begoña Gómez pues es que viene de otro planeta aquí aquí lo que está funcionando es un nepotismo descarado la mujer de haciéndose de oro gracias a ser mujer de y vendiendo a todas las empresas la moto de que les va a asesorar en nada bueno las empresas evidentemente los que dirigen las empresas no son tontos y evidentemente saben que el único asesoramiento son los favores que se consiga gracias a tener contratada Begoña Gómez con el gobierno de Sánchez sin más o sea en España está funcionando el nepotismo el peloterismo y el enchufismo como nunca vivimos que parece la Rumanía de Chauchescuya además esta señora bueno está relacionada digamos con con Marruecos con ese asesoramiento a Marruecos en el cual si se quiere hacer negocios en Marruecos pues tiene que hacerse por medio de Begoña Gómez si se quiere hacer negocios en África tiene que pasar por Begoña Gómez una tipa que no tiene titulación y tiene una cátedra en la Universidad Complutense bueno yo creo que el Chachescuo por lo menos guardaba las formas estos ni eso o sea un tipo que dice que es doctor y la tesis ha sido plagiada y encima copiada aquí como decía dale César lo que de César y dale Dios lo que de Dios a esto les da lo mismo todo para ellos claro dicen que dos que duermen y nunca mejor dicho en el mismo colchón son de la misma condición cambiarían el control de la moncloa en su momento para estar mejor comunicados de lo que están pero al final esto lo tenemos claro son dos dos chupones por así decirlo que han llegado al poder a lo que han llegado estos han llegado al poder estén el tiempo en el que estén para forrarse y les da igual todo porque además a esta sociedad parece importarles muy poco porque lo que estamos aguantando no se había aguantado hasta ahora yo creo que a ningún presidente del gobierno no hemos tenido ni siquiera Zapatero en sus buenos años ha sido tan descarado como lo está siendo Sánchez esto es el culmen del despropósito del descaro y del enriquecimiento absoluto ocupando el puesto que ocupa aquí no hay disimulo ya vamos a seguir porque quiero mostrarte el vídeo de oro del señor Adanero que ha dejado al señor Rufián sentado en su escaño y lo ha dejado prácticamente muerto decía el señor Rufián que la manifestación del pasado domingo en defensa del español pues bueno es que había venido mucha gente de España a defender el español en España claro porque Cataluña es España y el otro le decía bueno no va usted a hacer apología del terrorismo a Navarra y al Vascongadas vamos a escucharle al señor Adanero el otro día el señor Rufián que habían ido personas de otros lugares de España a decir a los catalanes lo que tenían que hacer yo me siento afectado porque fui uno de los que estuvo allá a ver si ahora resulta que el señor Rufián y sus amigos pueden ir a Pamplona a manifestarse en contra del autogobierno de Navarra en el Averrioguna con sus compañeros de Bildu a decir que todos los navarros tenemos que formar parte como una provincia más de la comunidad autonavasca y yo no voy a poder ir a Barcelona a defender a aquellos que defienden el español como lengua vehicular hasta ahí podíamos llegar solo faltaba ya sé que ustedes están muy reñidos con la libertad pero hombre por lo menos disimulen un poco disimulen un poco y mire yo lo que vi en esa manifestación porque al final uno pues puede ir y hablar con mucha gente allá es la oportunidad que tiene y vi a muchas familias que estaban indignadas por ver como cortan el sonido señor Javier Villacorta ¿qué opina de todo esto? Bueno lo primero que opino es que si Rufián hubiera cumplido su promesa y hubiera estado en el Congreso 18 meses como prometió estar no recibiría los repasos que recibe habitualmente ¿qué opino? pues que el Carlos García Danero tiene toda la razón porque resulta que tener que estar defendiendo en el propio territorio español el uso de la lengua oficial de que tenemos en España que no es otra que el español tiene narices cuando tenemos encima nosotros un instituto Cervantes que va fomentando el uso del español por todos los países del mundo y Rufián sencillamente lo que quiere lo que quiere es que que le dejen de atacar en Cataluña con aquello de Charneo y esas cosas que lo lleva fatal yo le diría a Rufián que se vuelva a su casita tal y como prometió y así se ahorra pasar bochornos como el que le ha hecho pasar este señor es lo que es lo que le puedo decir vamos a seguir porque quiero mostrarle un vídeo del nuevo gobierno de Andalucía concretamente del consejero de presidencia Antonio Saed donde bueno aquí en este programa yo lo digo abiertamente estamos en contra de la gente de la agenda 2030 nos parece que es una agenda diabólica y que pretende destruir directamente el mundo lo digo así pero desde aquí también se han apoyado los partidos de derechas tanto al Partido Popular como a vos y nos quedamos muy sorprendidos cuando el señor Saed dice lo siguiente escuchen quiero trasladarles el compromiso del gobierno de Andalucía con la agenda 2030 y mire tengo la responsabilidad ahora precisamente de la coordinación dentro del gobierno de esta agenda 2030 ya les puedo anunciar que próximamente vamos a constituir una novedad destacada dentro de la organización del gobierno para el impulso de la gente 2030 la agenda 2030 que va a ser la constitución de una comisión delegada para el seguimiento y el impulso del cumplimiento de la agenda 2030 es una novedad importante que además va a presidir el presidente de la Junta de Andalucía y que por tanto desde el liderazgo del presidente de la Junta de Andalucía se va a hacer de motor del impulso y el cumplimiento de los objetivos que nos marcan a todos que impulsado por Naciones Unidas pero que Andalucía asume de principio a fin vamos desarrollando quiero yo me quedo totalmente sorprendido se hace que supuestamente un partido conservador un partido que defiende principios cristianos estoy de acuerdo con una agenda globalista que hace apología de los movimientos LGTBI de la eugénesis de bueno de que no podamos comer carne de que no tengamos nada y al final seamos severidad o sea la agenda 2030 lo que está diciendo básicamente que en el 2030 no tendremos nada y seremos felices es casi un pensamiento pro comunista me quedo totalmente descolocado hasta que punto hay ese seguidismo ante este pensamiento globalista estúpido y destructivo bueno tú te quedas descolocado Jesús porque eres muy buena persona y muy bien pensado y esperas demasiado de la gente eso es lo que te pasa pero hay que recordar y yo voy a ser más políticamente incorrecto hay que recordar que este PP ahora lo lidera un señor que se llama Alberto Núñez que ha hecho todo lo que ha hecho a lo largo de estos tres años e incluso pretendió hacer un tipo de ley por la que las personas que no se hubieran administrado eso que todos sabemos pasaran incluso a campos de concentración si daba positivo lo llamaron la famosa ley Auschwitz yo creo sinceramente que Alberto Núñez Feijó es el recambio globalista que se está buscando a Pedro Sánchez en el gobierno Alberto Núñez Feijó es la cara B de la o sea la cara B de la misma moneda en la que pertenece Pedro Sánchez otro seguidista del globalismo y no ha dejado de demostrarlo a lo largo de estos últimos meses en Galicia lo que ha hecho por otro lado el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno es esconder la patita hasta que ha conseguido una mayoría absoluta y cuando ha conseguido la mayoría absoluta ha hecho lo mismo que se espera de él tanto dentro del partido como de quienes le mandan porque yo cada vez estoy más convencido que ni en el PP ni en el PSOE mandan los que creemos que mandan entonces nos encontramos con dos caras de la misma moneda para vendernos lo mismo entonces nos encontraremos con que en unas futuras elecciones probablemente gane Alberto Núñez Fijo pero sus amos los que tendrá encima serán exactamente los mismos que tiene Pedro Sánchez es decir lo que vamos es a darle un pequeño lavado de cara ante algo impresentable que no se podría creer nadie en España que fuera que Pedro Sánchez repitiera como vencedor en unas hipotéticas elecciones ya llegados a este punto no puedes confiar en nadie ni creer en nadie de estos dos grandes partidos políticos o dos partidos políticos grandes más bien Don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho otro para ti Jesús buenas noches buenas noches y amigos antes de ir a nuestra publicidad permítame darles un consejo porque ahora después del verano que nos hemos pasado pues que mejor que empezar a hacer un régimen y con quien mejor con Naturhaus porque en Naturhaus te ayudan ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano y solicítalo online entre sus dobles naturehouse.es ahí lo tienen ustedes amigos llamen ahora a naturehouse y empiecen su régimen para tener un cuerpo sano y en condiciones nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque viene José Antonio Vera viene Rubén Tamboreo para hablar de la guerra abierta en voz esa guerra declarada entre Santiago Bascal y Macarena Olona ¿cómo empezó la guerra? pues empezó un 31 un 31 de julio del 2020 cuando Macarena Olona dijo que se iba de voz por motivos médicos al parecer esos motivos médicos no eran tales sino que verdaderamente Macarena Olona quería volver a Madrid y además tener un puesto en el Consejo Nacional Ejecutivo de voz repartir el bacalao pero ¿qué pasaba? que esas tres familias que hay en voz tanto a Bascal los Espinosa como Smith no querían a Macarena y lógicamente se ha desarrollado una auténtica guerra civil sin precedentes que le vamos a contar todo 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 aquí porque si no se lo contamos nosotros no se lo va a contar nadie todo ello después de la publicidad no se los ahora ahora lo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hace falta, no hace falta. Es natural todo. El Fura Fibra. ¿Qué tal, don José Antonio? Pues muy bien, mire, le tengo que felicitar a don Jesús porque ha tenido usted en su programa y distrito de televisión una exclusiva pues desde luego una exclusiva nacional muy importante que es la de la del problema que hubo entre la señora Olona y... Nosotros la dimos el día 31. Sí, 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 cuando nadie lo dio, nadie se lo creía y es verdad, y usted lo sacó pues en el digital y lo sacó también no sé si en un vídeo, en fin, y circuló muchísimo esa noticia. De julio. Todo lo que está pasando ahora pero bueno, nos decían que toda mentira, no, no, se está cumpliendo a la perfección que era un problema interno porque se iba a Olona, lógicamente. Había un pequeño trasfondo de salud, que lo hay, ¿no? Pero había un problema gordo de relaciones, ¿no? Como se está viendo. Pues nada, que enhorabuena don Jesús, por esa exclusiva tan formidable. Es una exclusiva de todos. Es que... No, 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 en este caso yo no he intervenido, este caso es de ustedes, de usted en concreto. Y además le tengo que decir una cosa, que es que hay que decirlo, porque si no se dice, nadie se acuerda luego. Así es. Pues muchas gracias don José Antonio por recordarlo a la gente, es verdad, dimos esa exclusiva amigos y vamos a hablar precisamente de esa exclusiva, vamos a contarle todo paso a paso lo que ha pasado con Macarena Olona y el señor Santiago Abascal, Macarena Olona, Vox, Macarena Olona y ese Consejo Nacional Ejecutivo de Vox donde está Ortega y Mibus, Adel y todos los demás. Y vamos a empezar, porque atención, miren lo que dice la siguiente noticia, las bases de Olona para un nuevo partido, un instituto y dos foros de debate político. Atención, Macarena Olona no está sola. La gira que la exdiputada de Vox está haciendo por diferentes provincias de España ha sido organizada para dar conferencias de carácter jurídico pero también con un objetivo, establecer unas bases amplias de cara a la formación de un nuevo partido político. Así lo ha manifestado uno de los fundadores de Foro Libertad y Regeneración Política, asociación que está siendo registrada este mes de septiembre y que está organizando la conferencia que Macarena Olona impartirá en Málaga en octubre donde se espera la asistencia de más de 500 personas. Si Macarena lo que quiere es volver a integrarse a Vox para que luego forme gobierno con el PP se está equivocando porque ahora está creando una gran ilusión y lo que debe hacer es coger la bandera de la regeneración política. Ha afirmado a aquel diario uno de los fundadores del foro. ¿Existe una base social que apoye a Olona? Según fuentes del Instituto Español de Estudios Políticos existe. Dice, a nosotros nos ha llegado un ejército de personas. Nos han llamado de diferentes provincias de España para decirnos que se unen y que contemos con ellos. Aseguran. Además, añaden que la mayoría de las personas que han contado no solo son descontentos de Vox sino personas de otros partidos que quieren formar parte de este gran movimiento. Atención, amigos. La cosa se pone muy fea porque ya las noticias que nos vienen es que el día 15 de octubre Macarena en Málaga va a anunciar la formación de un nuevo partido político. ¿Esto es bueno para España o es malo para España? ¿Más partidos donde elegir? ¿Se podía haber evitado esto? ¿Quién es el culpable directo? La falta de transparencia de Vox, esa forma casi dictatorial de Ortega Smith de llevar el partido, la jugada de que se haya ido Macarena a Andalucía y que no la dejaron volver, ¿esto lo va a pagar el partido verde, señor Tamboleo? Esto lo va a pagar España porque me parece precisamente la pregunta más adecuada porque el sistema político español tiene unas estructuras en las que es muy difícil articular la participación política de toda la ciudadanía española y de quienes quieran ver una alternativa a un cambio de verdad. Esa alternativa a ese cambio de verdad es muy difícil que llegue totalmente desde fuera y hace falta estar de alguna manera dentro. Entonces, hace falta unas estructuras muy complejas. Yo voy a decir dos cosas para que lo entienda todo el mundo. La primera es que la competencia dentro de la derecha si se divide a más de dos va a beneficiar a la izquierda. Entonces, ahora mismo hay una especie de punto óptimo por el sistema electoral, por las circunscripciones, por las provincias entre el PSOE y Podemos en la izquierda y entre Vox y el PP que eso puede canalizar dos propuestas distintas dentro de cada bloque. Más allá, como ya hemos visto y como está desapareciendo ciudadanos, eso es muy difícil. Eso en cuanto a unas elecciones generales. Y luego, en general, en cuanto al sistema político español, pues hay una enorme, enorme estructura en la que hace falta una enorme cantidad de recursos humanos para dar las batallas políticas. Por ejemplo, vamos a tener ahora en mayo, creo que es el día 28, las elecciones municipales. Va a estar ya no un nuevo partido preparado para esas elecciones municipales, incluso Vox va a estar preparado para esas elecciones municipales. creo que Vox va a sudar tinta en las elecciones municipales y que se va a llevar ahí una contestación importante. Las elecciones municipales y las elecciones autonómicas van a ser un gran beneficio para la estructura de la partidocracia española, para la estructura de los dos grandes partidos, que son el Partido Socialista Abreo Español y el Partido Popular, y entonces todos los demás lo van a pasar mal. Yo creo que sí, que va a montar algún tipo de plataforma o partido y creo que eso es, en principio, es bastante malo para Vox y no sé si es bueno para Feijón. Es bueno para Feijón en el sentido en que puede aglutinar ese voto del centro derecha que ya hoy las encuestas por otra parte le están dando, pero es verdad, esto que ha dicho don Rubén es cierto, es decir, si al final hay una diversificación del voto, es decir, si resulta que Feijóo no llega a la mayoría absoluta como parece que de ninguna manera va a llegar, aunque podría ser, hay institutos demoscópicos que dicen que cuidado, que cuando estos procedimientos se ponen en marcha al final te puede ocurrir lo de Andalucía y en este momento ya estaría según algunas casas de encuestas estaría en 140, 150, etc. Pero, claro, tendría que gobernar con Vox y Vox tiene que tener una fuerza relevante, si no la tiene porque el voto de Vox se divide entre Olona y Vox pues entonces o no es que se divida pero imagine que le quite un poco, un trozo, pues entonces a lo mejor resulta que ya esa suma no da como tiene que dar por tanto ahí Olona lo tendría que pensar eso también bien porque yo creo que lo que le importa y le interesa a España en este momento es que efectivamente haya un cambio y que pueda haber un gobierno que no sea el que tenemos en este momento yo creo que difícilmente va a poder llegar para las municipales a lo mejor se puede presentar en algún ayuntamiento que sea relevante pues imagínese que se presenta en Madrid o bueno, vale realmente para una plataforma de este tipo que empezaría vamos a ponerlo todo en condicional pues con un apoyo importante de seguidores pero sin estructura territorial porque es imposible que la tengas de entrada lo que más le convendría es presentarse entrar directamente por ejemplo en las europeas porque ahí en ese tipo de confrontación electoral con circuncripción única sí que es posible que puedas tener un resultado apreciable como le pasó en su día por ejemplo a Podemos o como le pasó a Ruiz Mateos que también sin tener ninguna estructura de nada pues sacó un trozo vamos sacó dos escaños lo que pasa es que yo creo que ella sí va a intentar desde luego si es posible pues ya presentarse a las generales y bueno hay que lo piense bien porque no vaya a ser que por intereses personales y tal al final eso termine perjudicando a algo que me parece que sí que es relevante que es que puede haber una opción de alternativa real en España porque si seguimos otros cuatro años con socialistas y podemitas y Esquerra Republicana y Bildu y todos estos pues imagínese usted Don Jesús igual no puede seguir con el programa se lo cierra nosotros vamos a decir a los espectadores que nos están viendo nosotros hemos invitado aquí a Macarena Olona y ha desechado la invitación de poder participar en el programa por lo tanto podría haber dicho su opinión y decir por qué quiere romper con vos y por qué quiere que hay que dar una alternativa al partido de Santiago Pascal pero mientras tanto mientras pasa todo esto pues mire lo que dice la izquierda le dice la pelea entre Macarena Olona y Santiago Pascal analizado por los tuiteros ahí lo tenemos a ver si lo ponen en pantalla lo que dice Público dice empieza la fachabor luego también Macarena Olona ha hecho unas declaraciones amigos en el ABC que dice lo siguiente Macarena Olona escucho que falta democracia interna y hay un trato sin respeto dentro de vos mire lo que dice esto es importante porque yo creo que esto lo tenemos que analizar la clave de que Macarena Olona que era una líder pujante que a nivel nacional era casi el látigo del gobierno del Partido Socialista a una le condicionan que se vaya a Andalucía donde él ya se las prometió muy felices porque quería ser vicepresidente del gobierno de Andalucía que le daba las encuestas aunque al final no sale pero esa jugada del Consejo Nacional de vos donde están lógicamente digamos las tres grandes familias está Ortega Mil que es el que ordena y manda está Abascal y Víctor González que van por otro lado y luego los espinosas de los monteros que van por otro esa lucha de poderes en esa en esa partida de ajedrez Macarena Olona no estaba y una vez que se fue a Andalucía para cumplir digamos un sueño que no se cumplió en ningún momento la dejaron volver y lo que queda claro es que al que no dejarla volver se produce un choque de egos donde al parecer no se ha llegado a ningún acuerdo luego ya en Macarena Olona a partir de septiembre empieza a tomar una deriva que nadie esperaba pero claro esto se podría haber evitado según ella dice que vos hay poca transparencia es verdad que no hay primarias que no hay primarias que se están eligiendo los cargos públicos pues un poco a dedo el señor de Castilla y León que se eligió a dedo está siendo un auténtico espectáculo recientemente a Igea le ha insultado gravemente cada vez que habla sube el pan habría que hacer unas primarias para que verdaderamente fuera el mejor el candidato que se presentara de voz y no el chupatintas o el lameculo de turno que le caiga bien o le caiga mal a Ortega Smith hombre no sé igual cualquiera o dos es igual bueno yo antes también de entrar en eso solamente quiero citar que ella todavía no ha roto pero sí que es cierto que está pidiendo esa reunión para de alguna manera que le van a decir que no que le van a decir que no entonces parece o yo intuyo como que está dando los pasos muy claramente para romper y para tener la excusa de yo no he roto porque he querido sino que no me han dejado otra alternativa entonces poderlo vender un poquito mejor eso ella sola no lo está haciendo alguien más tiene que tener detrás eso es lo que lo que yo intuyo o lo que yo veo entonces me pregunto qué hay ahí exactamente detrás además de esto ahora ya siguiendo a la pregunta de esos Ortega Smith y demás yo quiero recordar aquí que en cualquier caso Vox no ha mentido a nadie o sea Vox en ningún momento se ha configurado como un partido especialmente participativo o abierto a la sociedad es cierto que en un principio quería hacer algunas primarias más y luego lo ha restringido pero no ha sido especialmente abierto y luego voy a poner el dedo en la llaga con la cuestión de Olona ella ya se ha presentado a las elecciones y no ha tenido un resultado extraordinario es que no sé muy bien a dónde va ni qué tiene detrás ¿quién cree que usted que está detrás de Olona? parece que se ha reunido con el señor Mario Conde hablan también del Junque de digamos de movimientos digamos más al extrema de extrema que quieren que sea más firme todavía hacia el partido verde ¿esto puede beneficiar de algún modo a Olona o se ha dejado comer el cuento por por estos grupos determinados? si hablamos de Mario Conde pues ya sabemos cuántos escaños ha sacado cuando se presentó en Galicia o cuando se presentó al Congreso en el año 2000 por ejemplo entonces a lo mejor si eso fuera cierto yo le recomendaría que cambiase de compañías y además que Mario Conde creció como creció también en su momento y demás yo lo que veo es que tiene detrás a alguien experto en estrategia política porque todos estos pasos que estamos viendo son pasos de un manual para estos casos de no he sido yo me han echado no me queda otro remedio y voy adelante y quiero tener un proyecto para España porque lo más importante es España que además es el mensaje que está repitiendo de forma sistemática entonces ella no es de marketing ella es abogada del Estado ella es muy buena y alguien de marketing tiene al lado no sé quién pero alguien tiene al lado sí yo creo que ella es muy consistente en lo suyo como jurista como abogada del Estado en las intervenciones en el Congreso de los Diputados yo creo que es algo que le reconocía todo el mundo incluso de sus enemigos más declarados en el lado de la izquierda lo que pasa es que ella ha cometido horrores la campaña en Andalucía no fue buena no sé si fue algo a lo que le llevaron los de Vox los del marketing o fue inducido por ella misma pero la campaña no fue buena el resultado no fue mal o malo en el sentido de que sacó un escaño más de lo que tenía Vox pero es verdad que como la expectativa era muy superior vamos es que nos acordamos de cuando llega al debate y le dice a Moreno Bonilla le dice que en fin que está encantada de que sea su vicepresidente entonces ella fue con unas ínfulas excesivamente altas tampoco va a decir que va a perder pero uno puede ciertamente modular las cosas para que al final no te lo recuerden porque si eres muy exagerada y fue muy exagerada por ejemplo en todo el tema del traje de faralás y todo este tipo de cuestiones que no es necesario porque es que los políticos en Andalucía tampoco van así entonces ella parecía que tenía tenía que demostrar que era como más andaluza que todos los demás y no eso no hace falta porque en Andalucía ahí tenemos el caso de quien fue la alcaldesa de Cádiz que era de Santander Teofila Martínez fue años y años alcaldesa de Cádiz con un acento castellano total y no pasó nada por lo tanto es que no había que hacer esa interpretación que hizo ella y que le resultó mal porque eso no le benefició para nada por lo tanto ahí cometió errores a mí me parece que toda esta trayectoria que ha hecho desde que anuncia que se va tampoco está bien planteada porque caramba tú no puedes decir que te vas por un motivo de salud pero luego decir que ya estás bien parece que sí que tenía ese motivo de salud que es un motivo que en principio pudiera parecer más grave de lo que luego resulta pero si no se explica bien tú no quedas bien no quedas mal ante la opinión pública que es lo que le ha pasado a ella y luego efectivamente pues no sé las declaraciones estas últimas que usted ha citado y ha leído don Jesús pues es claro es que eso el Vox no puede aceptarlo porque al fin y al cabo lo que sea aunque sea verdad pero está diciendo no hay democracia interna esto es un partido ¿sabes? en el que son cuatro los que mandan y no sé cuántos pues al final es una línea roja todo eso se puede comentar internamente dentro del partido pero no públicamente ahora ahí había un mar de fondo y tampoco es decir el hecho de que haya cometido errores pues no quiere decir que ella no tenga una fuerza que la tiene importante a mí me parece y respondiendo un poco a la pregunta que usted hacía yo no sé quién puede estar en este momento detrás ha salido de Mario Conde y tal pero me parece que lo de Mario Conde es de chiste ¿no? porque en fin hoy en día ¿no? porque ella es un señor que ya se presentó y que está pues muy visto excesivamente visto ¿no? pero claro Mario Conde estará ahí un poco de al lado de cortejo yo creo que debe haber otros grupos que están con ella y me parece que la idea más que hacer un partido que compita exactamente vamos la franja sí será la misma pero será más con un digamos con un empuje en lo que se refiere pues a una organización de tipo de corte radical un partido radical ¿no? que esté muy en contra de muchísimas cosas y que esté dando las batallas permanentemente será un partido a la derecha de vos bueno a la derecha a la derecha o a la izquierda yo creo que los partidos radicales ¿dónde han estado? pues una vez han estado a la izquierda otras a la derecha en el centro lo que sí es verdad es que son partidos muy el partido de la rus era un partido radical pero bueno el ejemplo más claro que ya también desapareció los radicales italianos bueno ahora los partidos radicales se han transformado bueno es la señora Meloni ¿no? y todos estos partidos que efectivamente son están un poco en contra de lo que existe y son muy batalladores y son lo que se denomina pues popularmente una mosca ya sea usted ¿no? pues amigos vamos porque lógicamente lo que ya está claro es que el señor Espinoza del Montero salió entre los medios por cierto el señor Espinoza del Montero que fue el que fichó a Olona por medio de LinkedIn el señor Espinoza del Montero que dijo este verano que estaban en conversaciones con Olona que la iban a traer de hecho hasta hace nada se decía que iba a haber una reunión con Abascal donde la señora Olona iba a volver a Vox que iban a encontrar un punto de encuentro pero como decía el señor Vera la entrevista en el ABC donde decía que Vox es un partido sin transparencia que no han tratado bien a la gente que hay mucho rebotado de Vox pues lógicamente eso ha sido un punto final y así lo ha dicho el señor Espinoza del Montero escúchenlo yo soy reacio a hablar de asuntos que más tienen que ver con sentimientos y con la prensa rosa pero voy a intentar dejar este asunto zanjado y no voy a volver a hablar del tema lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal pero a la vista de las cosas que se están publicando a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox que lleva ya ocho años que tiene cuatro millones de votantes que tiene 70.000 afiliados que tiene muchos voluntarios que hacen un trabajo diario silencioso abnegado y entregado a la vista del daño que se está haciendo a través de ella lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre y a mí personalmente a su disposición para cualquier asunto personal lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneo pues ahí tenemos las palabras de Spinoza de los Monteros que ante el dolor a pesar del cariño que la tienen pues le dicen adiós muy buenas señor Tamboleo es el punto final a una historia de amor que al final pues se convirtió en una historia de odio y de rencor donde no encontraron un punto de unión pero lógicamente ese punto de unión podía haber existido o desde el minuto uno que el Consejo Nacional de Vox quería quitarse la de medio esas familias porque destacaba por encima de los otros líderes ahí ya no había nada más que jugar que las cartas estaban echadas yo creo que han sido un poquito en fin particulares porque yo no entiendo por qué no la podían mandar al Senado por ejemplo podría haber sido portavoz en el Parlamento como señor Espadas y luego senadora exactamente y no hubiera ningún problema con residencia en Madrid como hacen la inmensa mayoría además y cada uno hubiera tenido su protagonismo porque al final Ortega y Mí seguiría dirigiendo el partido Pascal tendría su protagonismo Montero igual no sé por qué perder en una ficha tan importante exactamente porque si era Pepa Millán se hace también una estrella internacional que pasa que también hay que echar a Pepa Millán que es la mujer senadora que ha mandado Andalucía que ha mandado Vox por su cuota andaluza como diputada como senadora a propuesta del Parlamento de Andalucía que no lo puedo entender o sea es una cosa normal que haya que haya heredado los complementarios aquí la verdad yo no lo esperaba ni es una persona que a mí me sirva de ejemplo de muchas cosas pero el señor Feijó con Ayuso lo está haciendo mucho mejor de lo que lo está haciendo Vox con eso y desde luego el modelo de Feijó y el modelo de Ayuso sí que saltan chispas ¿en qué se diferencian el modelo de Santiago Pascal y el modelo de Lona? es que yo creo que es lo primero que necesitaría explicarnos al conjunto de los españoles y de quienes de verdad queremos unos cambios en España profundos o radicales o sea cambios radicales en España la educación por supuesto la transparencia de los partidos políticos la independencia de los jueces las televisiones públicas en fin ahí hay una serie de cambios radicales importantes impuestos de verdad los de abajo estas cosas del patrimonio y demás o sea cambios radicales en España para hacer hay bastantes y que los queremos unos cuantos españoles críticos seguro y que ahí nos podemos juntar seguro pero ¿en qué se diferencian el modelo de Abascal y de Olona? hasta ahora no lo veo y entonces no entiendo por qué o si se lo han ofrecido o no o a lo mejor ella dijo que no que la pudieron haber enviado al Senado si yo creo que es un tema de personalismo francamente es decir Olona estaba teniendo un protagonismo pues muy relevante porque ya lo hemos comentado sus intervenciones en el Parlamento pues podían gustar más o menos pero eran consistentes en el ámbito jurídico sin duda y luego pues era una mujer con muchas agallas que tenía protagonismo no solamente en el Parlamento sino en los medios con muchísima frecuencia y eso bueno pues probablemente no era una rebeldía para Espinoza y los Monteros pero sí para Ortega Smith ¿no? entonces claro tienes que hacer un espacio para alguien que se lo merece porque además lo ha dicho Rubén y lo está diciendo con mucha claridad es decir vamos unidos llegamos más lejos que no haciendo pues esta ruptura que al final no hay camino en España tanto que les gusta hablar del camino del camino ¿qué camino hay? claro el tema de Ayuso con Feijó pues claro que van a tener y tienen seguro discrepancias porque les conocemos a ambos pero están haciendo una cosa formidable que es parecer como que están de acuerdo en todo que no es así bueno pero el otro día yo por ejemplo a Feijó le oí decir le preguntaron claro usted no está de acuerdo con las medidas que ha tomado la señora Ayuso en Madrid con relación al tema de los apagones de la energía de los cortes de la luz etcétera y dijo no no es perfecto probablemente no estaba de acuerdo con todo absolutamente al 100% pero dijo es perfecto lo que ha hecho y cómo no la voy a apoyar si es que pienso lo mismo entonces en ocasiones en política pues hay que hacer este tipo de planteamientos y no le hubiera costado nada y le hubieran dado un rendimiento espléndido estoy seguro de que Olón hubiera seguido siendo la portavoz parlamentaria en el parlamento andaluz y por supuesto la portavoz de Vox en el senado lo que pasa que tampoco Vox en el senado tiene una gran representación pero en fin le venía bien y yo creo que eso permitía que Vox pudiera tener pues un coro de voces que no es solamente pues la voz de las voces de siempre sino no perder una que se había hecho un espacio y un hueco muy importante y que tenía como se ha visto y tiene pues bastantes seguidores pues amigos la verdad que los nubarrones siguen llegando en el partido verde porque abren y dicen las malas lenguas que Abascal y Ortega Smith pues están también a cachiporrazos el uno con el otro cierto que Ortega Smith se ha quedado con el control del partido junto a Busadel hace y deshace el señor Abascal este verano ha quedado un poco desplazado y ha perdido el protagonismo y el tempo del partido y atención a las declaraciones de Ortega Smith ante afiliados vamos a escucharle amigos porque esto esto sí que es sabroso para que ustedes sepan lo que está pasando dentro del partido verde escuche generosidad respeto hacia el hacia el cargo respeto hacia la disciplina y a la jerarquía interna una organización es más fuerte cuanto más unida está y está más unida cuanto más se respetan los protocolos cuanto más se respetan las decisiones yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo empezando por el que os habla os confieso yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que se toman en el Comité Ejecutivo Nacional de que formo parte yo no estoy de acuerdo siempre con las decisiones que toma el presidente y el presidente no está de acuerdo siempre con las que tomo yo pero esto consiste en intentar hacer las cosas lo mejor posible pues ahí tenemos las palabras de Ortega Smith que dice abiertamente que no está de acuerdo con Abascal y Abascal con él señor Tamboleo estamos hablando de otro conflicto interno que tarde o temprano va a salir a la luz porque esto es una declaración ya de principios si va esto al final por algún sitio tiene que salir y además es que ni siquiera lo han confirmado a Ortega Smith como candidato en Madrid o no se sabe qué quieren hacer con él o qué va a hacer él o demás entonces yo perdona que haga un inciso hay una guerra total entre por ejemplo Ortega Smith y los espinosas de Montero la señora Monasterio quiere ser candidata a la ciudad de Madrid Ortega Smith quien no quiere que sea la señora Monasterio ha hecho una sede aparte de la de Vox Ortega Smith está en contra y luego los monasterios quieren entrar también en ese comité ejecutivo nacional en el CEN y no les dejan entrar porque él y Usadel tienen el control totalmente de los candidatos que van todos a dedo como decíamos por la falta de esas elecciones libres y esas primarias y el señor Abascal tarde o temprano tendrá que intervenir ahí para para que haya un ten con ten ¿no? Rocío Monasterio precisamente en las últimas municipales fichó a una serie de personas en el Cinturón Rojo de Madrid del sur de Madrid cambió las listas a quienes se lo querían tener de otra manera las cambió ella como delegada no se encarga exactamente de qué autoridad de Madrid o por su ímpetu y esas personas han acabado en el como concejales no adscritos entonces no ha sido también su capacidad de headhunter o de gestión de talentos y de adscriciones a partidos políticos no ha sido muy buena ¿no? Si se pelea si pensamos mal y se pelea para irse al Ayuntamiento de Madrid es porque le tiene mucho miedo a Ayuso le tiene mucho miedo a Ayuso y porque se está viendo absolutamente desdibujada no ha hecho cambios de discursos esto de intentar ir ella ella con los pobres pues no le pega mucho ¿no? claro entonces es un discurso muy difícil otra gente sí lo puede hacer pero ella pues claro hace estos giros Olona sí lo puede hacer Olona Olona sí hay gente más humilde que tenemos gente más humilde si se puede ir y no pasa nada y ya está pero es que ella pues yo creo que toda su vida la ha tenido creo a lo mejor no estoy confundiendo pero creo que toda su vida la ha tenido muy acomodada entonces es muy difícil tener esa perspectiva o conectar con la gente de determinados barrios de Madrid y entonces pues si se quiere ir al Ayuntamiento de Madrid tiene tiene porque está huyendo pero vamos que no y quién van a poner en la Comunidad de Madrid qué va a pasar a lo mejor se queda sin grupo parlamentario Vox en la Comunidad de Madrid o sea estamos en ese escenario o se quedaría sin entrar en el Ayuntamiento si eso pasa claro señor Vera ¿qué opina de esta lucha también de poder ya muy fuerte y muy declarada entre Ortega Smith y Amascal sí bueno Ortega Smith lo que ha dicho pues es que en fin que no están de acuerdo pero que al final hacen esfuerzos por ponerse de acuerdo el problema es que cuando las cosas no van del todo bien entonces sí que saltan las chispas y claro esta de Olona es la primera crisis importante que tiene Vox es la primera pero puede tener otras si por ejemplo los resultados que hasta ahora siempre iban creciendo los resultados empiezan a ir hacia abajo porque ahora mismo las encuestas lo que están diciendo es que claro todo lo que está subiendo Feijó pues lo está no todo porque Feijó se está llevando mucho voto de todo el voto de Ciudadanos probablemente también incluso algún voto del Partido Socialista según los análisis que hacen los que interpretan los sondeos pero sin duda alguna también se está llevando algo de voto de Vox entonces si Vox baja ahí es donde yo creo que van a saltar las chispas don Jesús porque cuando los resultados son malos entonces unos y otros empiezan a echar la culpa de por qué ese resultado ha sido malo ya ha pasado en Andalucía en Andalucía realmente el resultado no fue malo porque ganó un escaño más pero claro como la expectativa era muy muy buena era de que Olón iba a arrasar o iba a sacar un resultado espectacular según ellos y solo ellos claro entonces al final teniendo un resultado que no era malo sin embargo pues queda mal y entonces empiezan a saltar las chispas y esto ocurrirá y sin duda va a ser así probablemente en las municipales y autonómicas porque la batalla principal está en la Comunidad de Madrid donde ellos pueden tener una fuerza especial y ciertamente claro a ver a ver quién a quién ponen para enfrentarse a Díaz Ayuso es que es muy complicado para perder y para sacar un resultado peor claro a quién ponga si no va a ser monasterio que sería lo normal puesto que ya está pero si no es ella pues a quién vas a poner porque probablemente tenga un resultado peor y entonces Ortega es mil yo creo que es una papeleta complicada y si además tú tienes una serie de valores que son vamos que no son muchos y empiezas a prescindir de ellos pues entonces todavía peor porque si no tienes que empezar a buscar nuevos valores y eso no se encuentra de la noche a la mañana pues vamos a seguir porque de todo esto tenemos que sacar las siguientes conclusiones amigos el derrumpe esta noticia dice lo siguiente el derrumpe de vos será la baza de oro de Feijó es lo que dice el periódico de España pero también hay otra noticia que dicen Feijó más peligroso que Sánchez eso se lo vamos a debatir ahora con nuestros invitados amigos es Feijó más peligroso que Sánchez señor tan voleo es esta caída de vos la baza de oro de Feijó después de que Feijó llegara al poder tendríamos un Sánchez maquillado como una cosa pues a mí me da mucho miedo Feijó la verdad por las cosas que ha hecho en la Alicia y porque determinados cambios radicales como defender los cuatro millones de españoles en Cataluña que se sienten españoles y que quieren hablar español y que son atacados por dos millones de catalanes de forma sistemática pues sería otro cambio radical con los que decía antes que necesitan de valentía y necesitan de claridad y de contundencia política yo creo que Feijó no va a hacer eso y luego las medidas hiperrestrictivas que toman durante los dos últimos años en materia sanitaria desde luego yo siempre me he puesto en contra entonces si él está al frente de la nación e hiciera eso ante otra crisis sanitaria a mí me asustaría y me parecería más peligroso que Sánchez porque hacía en Galicia cosas que no hacía Sánchez tenemos cuidado aquí cuando hablemos de estos temas porque sabemos que no se unen no no por eso no he mencionado nada explícitamente pero sé que tenemos una audiencia muy inteligente y hay muchas cosas que ya saben y que efectivamente es así pero en ese sentido a mí me parece mucho más peligroso y por lo tanto pues no termino de ver me dice la gente del PP bueno pues ahora no lo evalúes con lo que ha hecho en Galicia porque en España va a hacer otro proyecto además hay que darle una oportunidad y bueno vale pues hasta hasta cierto punto porque es que esto ya lo hemos vivido yo lo digo siempre lo hemos vivido de hay que echar a Zapatero como sea porque es muy malo era malísimo y vino Rajoy y pasó todo lo que pasó ahora Sánchez es malísimo es horrible es casi peor que Zapatero pero claro pues sé que proyecto de España va a haber y si no hay una alternativa y si no hay alguien que esa es la utilidad de Vox pues ese es el problema Santiago Abascal ahora mismo muchas batallas no está dando porque mientras que Macarena en la olona se está hay ciertamente que yo ya la he criticado bastante a lo largo de estos minutos se está mojando el bañador porque se ha metido en la Universidad de Granada y se está metiendo en las universidades públicas y se está dando una determinada batalla pues Santiago Abascal esta semana se ha ido al CEU ¿qué aporta ir al CEU? que le aplaudan vale pues muy bonito enhorabuena por el aplauso podría haber ido a la cuplotense que allí estuvo Ortega Smith y no le dejaron entrar pero esa es la diferencia en el CEU les ha aplaudido les daba casi miedo tocar algunos temas porque ahora están también casi bordeando en vez de en la radicalidad en la políticamente correcto vale a ver qué pasa bueno yo creo que vamos superar a Sánchez es imposible vamos lo que no va a hacer nunca Feijó es pactar vamos entiendo que no lo va a hacer nunca pactar con Bildu pactar con Esquerra Republicana pactar con Podemos y me parece que ya si nos quitamos eso de en medio hemos ganado muchísimo además no me cabe la menor duda de que lo económico lo van a hacer mucho mejor que lo que lo está haciendo el Partido Socialista con Podemos y todos sus grupos que le apoyan y pues es verdad Feijó tiene un perfil que él ha cultivado y que le ha ido bien él tiene un perfil más bien centrista ¿no? una persona muy de centro centro-derecha vale centrista y eso le ha permitido que por ejemplo en Galicia cuando en algunas capitales de provincia ganaba el Partido Socialista sin embargo en las elecciones regionales ganaba él es decir él es capaz de atraer un voto que es un voto que en ocasiones se va a la izquierda particularmente al Partido Socialista por tanto a mí eso me parece bien yo creo que España va a ganar con Feijó porque no lo va a hacer sin vamos no me cabe la menor duda que no lo va a hacer tan rematadamente como lo está haciendo Pedro Sánchez en el ámbito económico y en otros ámbitos en los que es muy sectario y en la medida en que además pues se pudiera tener que me parece que siempre es interesante pues no sé detrás a Vox para que para que le pueda poner límites ¿no? sí poner límites no digo controlar porque es demasiado lo he puesto antes al consejero de la presidencia el señor Saip de la Junta de Andalucía hablando de que van a cumplimentar la Agenda 2030 sí o sí que Andalucía se va a poner a la cabeza de la Agenda 2030 entonces y tiene un consejero procedente de Almería de ecosostenibilidad y Agenda Verde también que tela marinera por eso digo que Vox va a ser muy importante para poner límites y a esos desvaríos ¿no? que muchas veces le pasa al Partido Popular que promete unas cosas y luego se queda se lo deja todo preparado a la izquierda así es y luego vuelve sobre todo que aclaren porque claro es que a veces surge y comentamos el tema de la Agenda 2030 claro como se habla siempre de la Agenda 2030 en el sentido tan maravilloso bueno tal que es todo lo verde la ecología toda la sanidad la educación pero es un discurso en el que no se ahonda y a mí me parece que es fundamental que se ahonde y que expliquen de verdad que es lo que va a significar la Agenda 2030 por ejemplo la agricultura con los problemas que está habiendo en Europa por ejemplo en los Países Bajos en Holanda con el hecho de que los agricultores no puedan disponer de los fertilizantes que han estado utilizando toda la vida y ahora están teniendo graves problemas para cultivar y desde luego graves problemas desde el punto de vista de los ingresos que tienen bueno la Agenda 2030 que parece muy 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 bonita usted tiene que ahondar y explicarla bien porque si horadamos un poco ahí resulta que muchas de las medidas que se pretenden tomar y que se están tomando son bastante peligrosas desde muchos puntos de vista por tanto ese debate no se ha dado ¿por qué no se da un debate sobre la Agenda 2030? es que aquí nos están tratando o sea nos estamos acostumbrando a que determinadas cosas no se debaten se imponen ¿por qué? porque son buenas ¿no? pandemia aquí nadie debate nada porque todo era perfecto ahora ha dicho sin embargo la revista The Lancet que la mayor parte de las decisiones que se tomaron durante la pandemia fueron un absoluto desastre y el problema está en que quienes decíamos eso hace dos años éramos la basura del mundo mundial entonces ya está bien de que nos vengan con esto con mantras que no se pueden debatir porque son ¿sabes? verdades absolutas oiga no queremos verdades absolutas porque generalmente no hay verdades absolutas queremos debates sobre todas las cosas y no tiene que haber ningún problema entonces esto de la Agenda 2030 me pongo el pin y usted como diga algo en contra de la Agenda 2030 usted es un negacionista es un no sé qué es un no esto no puede ser tiene que haber un debate en la sociedad tiene derecho a saber exactamente lo que es a que se pronuncie luego ya veremos y en todo caso si quiere usted imponerla como pretende haga un referéndum porque a lo mejor resulta que en un referéndum gana y si gana con todos los medios a favor ganará no le quede poner la menor duda pero bueno por lo menos que exista ese debate pues amigo vamos a seguir vamos a seguir porque vamos a seguir hablando en este caso de un miembro de Vox del señor Garriga que es el representante de Vox en Cataluña y habló con Gemma Nierga en la 2 de que todos los extranjeros que comitan delito sean o no digamos estén legales o ilegales tienen que ser expulsados han sido super criticados sobre todo por Gemma Nierga que bueno decía que esto pues se sale un poco de órbita escuche lo que decía ¿qué datos tiene para avalar que la inmigración ilegal es lo que más preocupa son los que más cometen delitos mire me acabo de decir que las presiones están plenas de mirándolas le voy a facilitar la contestación de la consellería de justicia a nuestro grupo parlamentario donde nos determinan en las cárceles de Cataluña el porcentaje de internos con nacionalidad española y extranjeros le puedo decir por ejemplo se lo facilito en Briens 1 el 61% son extranjeros empuche las basas y ponen el 56% y el 57% son extranjeros son extranjeros legales o ilegales un segundo en situación legal o ilegal y el peor dato de todos en la cárcel de jóvenes el 81% son extranjeros en situación legal o ilegal eso es un dato que la consellería no nos va a facilitar en cualquier caso ¿no es por qué asocia delincuencia a la situación ilegal? ¿en aquests estrangers usted qué faría también? ¿expulsarlos del país? efectivamente ¿cualquier persona expulsaría del país a todos los estrangers? cualquier nacionalizado con antecedentes delictivos debe ser deportado inmediatamente a su país y con eso garantizaríamos la seguridad en las calles de Cataluña y nuestras mujeres repito y nuestros hijos podrían salir tranquilos a las calles ¿qué es lo que yo quiero? porque es un tema d'interés general perdoni a mi si m'han d'atracar em preocupa igual que m'atraqui un estranger que m'atraqui un nacional ¿per qué hem d'expulsar l'estranger que está en situación legal l'hem d'expulsar si té antecedents penals? ¿y per qué no expulsem el nacional? hombre porque el nacional es español y nosotros lo meteremos en nuestras cárceles y le haremos que se pudra en la cárcel efectivamente como delincuente que es pero a los que han venido a otro país que los aguanten sus países de origen pues amigo la pregunta de Germán Niega es que le falta un hervor ¿cómo vamos a expulsar a los españoles de España? pero usted cuando viene tanto un extranjero legal de forma legal o de forma ilegal ilegal lógicamente luego hay que renovar los papeles para que continúe su presencia pues con no renovarle la presencia porque ha cometido un hecho ilícito que va en contra del principio de venir aquí a trabajar y a cumplir una serie de requisitos y ya está pero es de sentido común si en Estados Unidos tú vas con tu tarjeta verde y cometes un delito pues seguramente que esa tarjeta verde no te la renuevan en la mayoría de los países no lo renuevan por lógica porque no quieren ese tipo de personas en el país quieren gente honrada que son la mayoría de los extranjeros que vienen aquí de forma legal que son honrados son trabajadores que pagan su seguridad pagan sus impuestos pero es que habrá que ver las cifras también que seguramente son muy altas que la mayoría de los extranjeros que están en la cárcel son ilegales señor Tampulio pues es que efectivamente bueno en España lo que deben hacer es cumplir sus penas como mucho y después entonces expulsión es que no entiendo dónde está dónde está la cuestión además toda la exposición que hace Germán Hierga pues es una cosa demagoga y simplista que en la que ganan porque nunca se ha dado esta batalla si se da esta batalla con argumentos racionales y con el tiempo necesario esto es muy fácil de ganar dialécticamente legales y legales oiga legales y legales es que la izquierda se ha dedicado a hacer regularizaciones masivas como hizo Zapatero que no procedían o sea que fueron excesivas entonces a lo mejor hay ahí esos datos que ya está que además es a lo que entra ella pero al final lo que estamos viendo es gente que ha venido de fuera que ha venido de fuera y que son delitos muy muy graves son muy muy graves pues entonces ¿qué vamos a hacer? dejarles aquí y luego reinsertarlos ¿eso cómo se hace? es que no entonces aquí lo que hay que hacer es dar esta batalla plantearlo y además pues la inmigración en general que esto yo creo que hace falta explicarlo muchísimo y así hay otro tema solo lo menciono es una cosa que beneficia a las fuertes élites económicas que buscan obra barata obra de mano barata o sea esto entonces lo de que la inmigración sea de izquierdas o progresistas es una mentira como la copa de un pian lo que pasa es que como nunca se ha dado esta batalla tampoco ni se ha pensado racionalmente pues por eso la ganan y por eso es una de las cuestiones en las que ganan las agendas socialdemócratas al servicio de determinadas élites de poder no pero y además en Cataluña con el agravante de que claro Cataluña ha sido un imán que ha atraído a todo tipo de delincuencia porque sabían que allí era fácil o sea en Barcelona pues es que usted va a Barcelona en fin que algunos vamos con cierta frecuencia y hablas con el taxista o con gente en comercio el terror que tienen porque bueno a mí la última vez que estuve un taxista no no es que me han entrado ya tres veces me han abierto el taxi parado le han abierto la puerta y se han llevado lo que han podido y ya tienen miedo porque además claro ¿se acuerda usted el vídeo que echamos en el otro programa de Barcelona de todos los robos que era brutal ese vídeo era brutal Barcelona se ha convertido en una ciudad sin ley bueno lo más normal es que te roben yo tengo familia allí y les han robado en más de una ocasión en el metro en la rambla porque es bastante yo he ido por la rambla andando y iba con otra persona a la que le a la que le dieron un tirón entonces es que esto es bastante común y además es un foco de atracción porque saben que allí no pasa nada que te cogen entras en comisaría o donde sea estás un ratito y otra vez a la calle y entonces al final ¿quiénes son los que vienen? extranjeros ¿y qué son esos extranjeros que vienen? delincuentes ¿y por qué tenemos que nosotros aceptar y acoger aquí a delincuentes? pues como ha dicho el señor Garriga y tiene toda razón los delincuentes a su país si son delincuentes españoles no tenemos más remedio porque ¿qué vamos a hacer? no lo vamos a mandar al Congo ¿no? como quería hacer aquí que todos andará pero si son españoles son españoles ahora si son de fuera pero caramba no, no esto es lo que tendría que ocurrir luego lo que pasa es que como hemos hecho una normativa tan complicada pues luego al final expulsar a un extranjero ilegal y delincuente esto es una odisea vamos es como que ya es imposible con lo cual se quedan con nosotros para toda la vida para robar porque usted lo ha dicho con mucha claridad Jesús estamos encantados faltaría más de que venga gente a trabajar que la inmensa mayoría de los que vienen vienen a trabajar y son personas decentes con sus familias y oye y echan miles de horas y bueno y por tanto elogio y los queremos ahora los que vienen a robar o a pegar un tiro en la calle o a cometer delitos mayores pues no señor es que esto es de sentido común y si usted hace una encuesta en la calle en las calles de Barcelona o en Badalona ¿por qué ganaba el PP en Badalona que arrasaba? pues porque hacía una política contundente con relación a la criminalidad derivada de cierta inmigración que no era una inmigración pues light sino que era una inmigración complicada que le estaba complicando la vida a las personas no sé que lo que quieren es tener una vida normal y corriente y trabajar y ir a su casa etcétera etcétera entonces el señor Barriga tiene razón y lo que pasa es que hay mucho líder digamos en diferentes ámbitos que claro es que les molesta tremendamente que se digan este tipo de discursos que son muy contundentes claros y que la gente entiende y lo que ha dicho la señora Anierga pues oiga en fin es que como es de vos ya es malo pues bueno los de vos habrá gente que sea más mala otro que serán menos malos y otros que serán buenos como pasa en Podemos por cierto y como pasa en casi todas en casi todas partes en algunos hay más malos que buenos también es verdad ¿no? y con nuestro nivel de paro ¿qué inmigración necesitamos en España? con nuestro nivel de paro pero luego yo creo que las medidas son otras sí pero luego tenemos un nivel de paro impresionante pero luego resulta que no hay personas para trabajar en el transporte no hay personas para trabajar en la hostelería no hay personas para trabajar en la construcción no hay oye pero para ministros sí para ministros sí para ministros sí no sobra tenemos 22 5 más que en Brasil que son 200 millones de habitantes aquí tenemos 40 y tenemos 5 más pues amigos antes de ir a publicidad donde vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania Ucrania y Rusia en esa guerra franticida que ya no es una guerra entre Ucrania y Rusia de hecho ya es una guerra abierta entre la OTAN y Occidente contra Rusia y ojo que esto puede ser el punto de partida a una guerra muchísimo más amplia donde los aliados de Rusia donde está China donde está la India y otros países pues pongan digamos también su granito de arena para hacer ese choque de trenes que nadie quiere que pase y que luego esto pueda desviarse o acabar en una guerra mundial incluso una guerra nuclear pero antes de ir a eso permítanme darles el siguiente consejo hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol amigos nos vamos a publicidad no se vayan porque le vamos a contar la verdad de lo que está pasando en Ucrania y también atención a esta noticia atención se la voy a leer vamos a hablarles de las cartas secretas del rey compresa más conocido como Carlos III de Inglaterra con el depredador sexual y pedófilo Jimmy Savile todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se nos va a contar daros las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible daros las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible que lo habéis Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo del Rojo. Un poco más rojo que nunca y antes de seguir, permítanme que presente a nuestra querida Mabel Petit que está en el otro lado del Atlántico, concretamente en Nueva York. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, vamos a ponernos, digamos, las manos a la masa y vamos a hablar de lo que está verdaderamente pasando en esa guerra, esa guerra en Ucrania, esa guerra que poco a poco va tomando unos parámetros que no nos gusta a nadie y que parece que se puede convertir en una auténtica guerra mundial. Dice la siguiente noticia que Putin anuncia una movilización parcial y abre la puerta al uso de armas nucleares. Mabel, esta movilización de Putin significa un paso adelante más en esa guerra, en esa guerra que todos sabemos que la última ofensiva no ha sido una ofensiva ucraniana, sino una ofensiva donde había elementos militares de Occidente con logística de Occidente, con armas de Occidente y Putin, lógicamente, pues al hórdago, está respondiendo con más hórdago y luego encima con el uso mejor de armas tácticas nucleares. ¿Qué puede pasar? Mira, no podemos imaginar lo que pueda ocurrir en un escenario en el que dos potencias, porque vale recordar que cuando Vladimir Putin hace ese señalamiento y amenaza con el uso de armas tácticas, pero que tienen un porcentaje nuclear, inmediatamente, pues se ve la otra cara de la moneda, que son los Estados Unidos, donde en las Naciones Unidas se ha expresado un apoyo, pero que tal vez no habíamos visto en los últimos años a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelensky. El hecho de que Rusia haya amenazado con estas armas significa que si bien en lo que se observa en los últimos prácticamente seis o siete meses, donde en las últimas movidas, y como tú bien dices, Ucrania parece haber ganado un espacio en la ofensiva, también es cierto que el anuncio de Vladimir Putin debe verse como la intención de Rusia de mantener la guerra por un periodo que a todas luces está muy por encima del tiempo que muchos habían previsto antes de que Vladimir Putin hablara. Aquí se está hablando, por ejemplo, de que la guerra puede durar seis meses, ocho meses, hasta el próximo verano. Y esto debido a que en estos momentos Rusia ya ha hecho un llamado al reclutamiento. Hemos visto todo lo que está ocurriendo en Rusia con los críticos y también con aquellos que de alguna manera apoyaban la guerra y apoyaban la posición de Rusia en Ucrania, pero que no están dispuestos a morir por Rusia e ir al campo de batalla. Pero en todo caso, Jesús, creo que esto hay que verlo con lentes muy abstractos, porque saben todos que Rusia tiene armas nucleares. También sabemos que Estados Unidos tiene y los países de la OTAN tienen. ¿Sería capaz Vladimir Putin de lanzar una bomba nuclear o armas nucleares tácticas? No lo sabemos todavía porque las consecuencias que puede traer esa decisión serían catastróficas no solamente para Rusia, sino también para toda Europa. Incluso hay expertos que han señalado que la catástrofe sería muy ampliada a varios continentes. Lo que quiere decir es que en estos momentos, y te digo que he consultado muchísimos expertos al respecto, no creemos que esa amenaza, que está basada también, dicho sea de paso, en lo que es la Constitución y las leyes rusas, que dice que si algún día Rusia se ve amenazada, no solamente por OTAN, sino por cualquier otro enemigo, en autodefensa podría usar esas bombas. Ahora estamos hablando de un territorio que por ahora no es ruso y que tendría unas consecuencias nefastas, porque como tú dijiste al inicio de esta conversación, Ucrania no está sola, todo lo contrario. Quienes pelean en el campo de batalla están utilizando inteligencia norteamericana y occidental, armas occidentales de la OTAN, de los miembros de la OTAN, y estrategias y punto. Allí lo que hay de Ucrania definitivamente son los hombres, aunque inclusive dicen que hay algunos que están también graneados, que forman parte de los países de la OTAN. Y Vladimir Putin sabe hasta dónde estirar la cuerda, porque aunque muchos digan que está loco y que tiene problemas mentales, nosotros creemos todo lo contrario, y que esta posición que tiene ahora Vladimir Putin muestra uno su debilidad en el campo de batalla en un área específica, pero a la vez una fortaleza en el sentido de que él dice que va a mantener la guerra. ¿Con cuánto dinero y con cuántas armas y en todo caso con cuántos hombres cuenta? Se dice que eso está por verse, pero pareciera que todavía hay reservas en Rusia y esto obviamente le trae a la humanidad muchísimos más problemas. Meibor, lógicamente este reclutamiento de 300.000 personas ha provocado protestas en toda Rusia y lógicamente ha habido una gran represión por parte del órgano del Ministerio Interior ruso ante estas protestas, incluso ha dicho que a los detenidos lo vaya a llevar directamente al frente. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación lo debatimos. Miles de manifestantes salen a las calles de Moscú, un hecho insólito en Rusia, donde es muy inusual que se discutan las decisiones del gobierno de Putin. Se estiman al menos mil arrestos, una cifra que previsiblemente crecerá en las próximas horas. Las protestas se extienden por todo el territorio ruso, al menos 20 ciudades involucradas. Todo por manifestarse en contra de la movilización de reservistas anunciada por Putin. El miedo a que la guerra que hasta ahora veían a través de sus pantallas, ahora la vivan en sus propias carnes, ha desatado la locura. No han dudado en salir masivamente en busca de billetes de avión para salir de Rusia cuanto antes. La Fiscalía de Moscú, por su parte, se ha apresurado a lanzar advertencias. Participar en estas protestas o difundir convocatorias para ellas podría ser constitutivo de delito. Excusa que utilizan para realizar lo que ya supera el millar de arrestos. Meibor, estas protestas que se pueden convertir en protestas masivas, esta salida también masiva de mucha gente a países limítrofes con Rusia, ¿pueden desestabilizar de alguna forma el régimen de Putin y que caiga? ¿O simplemente son protestas aisladas y son algunos pequeños resentidos que no van a afectar de nada a lo que Putin quiere hacer en esta guerra? Una cosa es ver la guerra desde territorio ruso por las pantallas de televisión que ofrecen una versión del régimen sobre lo que está pasando en Ucrania y otra cosa es estar en el campo de batalla en la primera línea y pues al frente de una artillería pesada como la de la OTAN. Entonces, creemos que lo que se ha generado es que muchos rusos, que si bien es cierto apoyaban a Putin en su guerra en Ucrania y estaban incluso aplaudiendo, porque hemos visto también muchos que han aplaudido, ese apoyo era medianamente tácito en tanto que no les complicara a ellos físicamente o que a algún familiar le tocara estar allí en la primera línea. Por eso vemos todo esto, ¿no? Hemos visto también como el régimen ha señalado, porque hay que recordar que en Rusia hay una normativa que establece 10 años de prisión para todos aquellos que sean llamados por el gobierno y que no atiendan el llamado en relación a este tipo de acciones de recluta. Y eso lo han hecho sentir, ya desde la Duma incluso, se metieron una serie de normas que están previstas en esa ley que señala que, por ejemplo, aquellos rusos que compraron pasajes de manera desesperada, pero que compraron un solo viaje, es decir, que no tenían viaje de retorno, esas personas, según lo que se dijo en la Duma, no van a poder salir de Ucrania. Al igual que aquellos que de manera desesperada se lanzaron a tantas de las fronteras que existen en Rusia, porque hay que recordar que Rusia es uno de los países más grandes. Entonces, por un lado vemos esto, quisiéramos pensar que las acciones de calle y las acciones de protesta podrían desestabilizar al régimen de Putin a tal extremo de llevarlo a la caída. Pero tenemos que ser serios en relación a la construcción que puede generar esto en un régimen que tiene, si se quiere, una fortaleza a lo largo y ancho del país y también que tiene una estructura que, si bien ha sufrido un golpe en los últimos meses debido a su posición con Ucrania, también es cierto que, frente a Vladimir Putin, no existe un liderazgo que sea capaz de aglutinar lo que hoy en día aglutina a Putin. En ese sentido, yo creo que es claro señalar que no existe en estos momentos, salvo el malestar de los rusos, que quieren de alguna manera ponerle fin a esto una parte de la población, no todos, también esto hay que señalarlo, y el hecho de que no existe ningún liderazgo alternativo porque aquellos que surgieron como líderes alternativos han sido intentados ser envenenados, han sido encarcelados, y existe un miedo permanente en la población que no creemos que vaya a vencerse en una sola jugada porque son ya incluso según las noticias del régimen ruso ya tendrían más o menos un nivel de reclutas posibles para esto en relación a todos los críticos que los tienen y obviamente a toda la gente que se lanzó a la calle porque no quería ir a la guerra en primera línea, muchos de ellos la han apoyado, como te digo, desde el inicio hasta ahora porque esa es la posición y el relato que el régimen ha impuesto prácticamente desde hace muchos años y en el caso de Ucrania hay que recordar que este movimiento y este conflicto tiene muchos años y particularmente en el 2014 también vimos movimientos de esta naturaleza aunque para conquistar Crimea no se requirió ningún tipo de incursión militar pero sí había mucha gente que no estaba de acuerdo con la posesión de este conflicto de este territorio y obviamente lo que ocurrió después con estos referendos que por cierto van a ocurrir también en estas zonas que en estos momentos están en... Medio, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo te mandamos un fuerte saludo y cuídate mucho Un gran abrazo para ti y para todo el gobierno Pues amigos han escuchado a Mabel Petit pues darnos la actualidad de lo que está pasando en Rusia lo cierto y yo creo que es mucho más cercano a lo que nos están dando los grandes medios pero yo quiero a nuestros tertulianos ya que están aquí quiero lanzarle un hordago a más a más de lo que ha dicho Mabel Y leerle la siguiente noticia que dice Amenaza de Putin ¿Cuánta gente moriría si estalla la guerra entre Estados Unidos y Rusia? Señor Vera ya que estamos con una noticia de la razón ¿Cuánta gente moriría en una guerra entre Estados Unidos y Rusia? Y como va derivando esto parece que cada vez está más cerca Bueno, sería en todo caso una guerra entre Rusia y la OTAN porque Estados Unidos está asociado inevitablemente a la OTAN por lo tanto es una conflagración total Es difícil de saber cuánta gente se pueden hacer las proyecciones que uno quiera pero bueno, aquí hay que sacar a colación lo que se llama esa doctrina de lo que se ha dicho siempre de la mutua destrucción asegurada Es decir, dado que la Unión Soviética perdón, Rusia tiene, me parece que son entre armas tácticas de defensivas, estratégicas y ofensivas tiene 6.250 cabezas nucleares Estados Unidos tiene 5.000 y pico pero le sumas las de Gran Bretaña y Francia y llega más o menos a tener lo mismo Es verdad que luego está China que tiene 300 y pico cabezas nucleares y luego también está India y Pakistán y está Israel por otra parte que yo creo, bueno y Sacorea que tiene 50 todas estas potencias si aquí se llega a una conflagración de entre bloques ya no sabemos cuántos se van a cuántos se verían involucrados lo que sí sabemos es que la destrucción estaría asegurada probablemente muy pronto ¿por qué? La doctrina de la mutua destrucción asegurada se basa en el hecho de que vale, tú puedes mandar un misil lo puede mandar Putin pues a muchos sitios puede mandarlo a Londres lo puede mandar a Nueva York y que además tienen, parece según los últimos estudios del Instituto de Relaciones Estratégicas de Estocolmo que es el que ha hecho un balance de cuáles son las armas nucleares que tiene cada uno de los bloques efectivamente tienen misiles que pueden llegar muy pronto desde Rusia por ejemplo a Estados Unidos y viceversa igual pero claro si tú aprietas le da tiempo al que está enfrente para apretar él también con lo cual al final tú le mandas una o dos o tres armas nucleares que en fin son muchísimo más potentes que las que las que utilizó Estados Unidos en Nagasaki Hiroshima muchísimo más y efectivamente tú vas a destruir allí salvo que en fin que el escudo de antimisiles te lo pudiera parar pero que según la propaganda por ejemplo en este caso de Rusia ellos dicen que tienen armas que es imposible que las puedan parar vaya usted a saber nosotros no tenemos esa información la mutua destrucción asegurada yo creo que es verdad esa es una doctrina que sigue siendo válida y que se basa en que uno más uno en este caso no son dos sino que es cero es decir al final moriría muchísima gente no sabemos cuántos pero desde luego millones de personas esperemos que nos llegue a eso pero también hay que tener en cuenta una cosa aquí Putin y su gente el Daging este que es el cerebro digamos el gurú estratégico de Putin desde el punto de vista del nacionalismo ruso lo que han dicho es cuidado porque esto ya no es una guerra contra Ucrania es una guerra contra la OTAN la OTAN es la que ha organizado la última batalla la de Harkov con 30.000 personas más de la mitad pues eran mercenarios o combatientes como quieres llamarle procedentes de diferentes naciones de la OTAN los mandos eran americanos e ingleses y por tanto se utilizaban satélites se utilizaban misiles se utilizaban cañones y todo era de la OTAN por tanto a lo que dicen ellos ya se acababa la operación militar especial que era evidentemente pues una forma de llamarle a una guerra pero eso ya se ha acabado ahora es una guerra y es una guerra es una guerra con la OTAN esto es lo que dicen ellos es lo que dicen ellos cuidado porque esto son palabras mayores porque cuando se mete uno en una dinámica de ese tipo puff no sabemos a dónde se puede llevar una guerra con la OTAN de Rusia pues es una especie de tercera guerra mundial porque cuidado también que esta movilización de reservistas que ha hecho Putin en el caso de Rusia se hizo en la primera guerra mundial y en la segunda y nunca más se ha vuelto a hacer esa es la tercera vez que se hace ni siquiera en Afganistán ni siquiera ni en Afganistán ni por supuesto en Siria o sea Putin no ha parado de meterse en guerras desde que llegó pues ha estado en Chechenia ha estado en Siria ha estado en muchos conflictos porque en fin esa es la personalidad del personaje pero nunca ha hecho una movilización de reservistas como esta que se ha hecho en este momento señor Tamboleo todos los medios de comunicación nos han vendido que Ucrania ha hecho una gran ofensiva que ha recuperado 8.000 kilómetros cuadrados es cierto que los rusos han tenido que retroceder ante el avance de las tropas de Ucrania pero nos han escondido lo que ha dicho el señor Vera es verdad que lleva la bandera de Ucrania pero quien está haciendo esa ofensiva es la OTAN con material de la OTAN con soldados la mayoría de ellos no ucranianos sino de otros países y aquí Ucrania la verdad que pinta poco en esta ofensiva aunque Zelensky saque pecho y lógicamente parezca aquí el santo can de las llanuras ucranianas pero esto por qué no sale en los medios de comunicación por qué no nos cuentan la verdad no es que nos salga yo me quedo con todo esto que estamos comentando pero es que además nos han metido documentales de Zelensky el héroe del pueblo en horarios de máxima audiencia en los canales también al servicio de la propaganda de la OTAN o sea que va mucho más allá Zelensky es un pringao que está a sueldo de alguien y que no hubiera conseguido nada de lo que ha conseguido hasta ahora o sea es que Ucrania ya hubiera estado fuera de todo lo que está todo lo que está resistiendo ya hubiera estado fuera si no estuviera la OTAN entonces Estados Unidos está totalmente dentro pero es que lleva dentro ¿cuántos años lleva dentro Estados Unidos en esto? ¿cuántos años lleva dentro con estos laboratorios que hay ahí con los negocios de la familia Biden etcétera 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 lleva muchísimo tiempo y en la guerra desde luego para mí desde el mismo 24 de febrero casi desde antes Dios no quiera ninguna clase de enfrentamiento nuclear porque perdemos todos clarísimamente pero la OTAN está ahí la OTAN está aprovechando para liquidar material bélico caducado para renovar para fomentar para experimentar para experimentar también para fomentar un gasto que va a nuestros impuestos ahí yo le agradezco a Sánchez también es lo único que le puede parecer un poco que haya sido el que ha frenado continuamente que España mande lo que no tenemos lo que necesitamos en España no se quedaría fijado me alegra que Sánchez haya sido siempre reticente yo no quiero mandar material a España si es que hace falta hasta los chalecos eso hace falta en España lo que han mandado los últimos chalecos entonces me alegra eso de Sánchez yo no quiero colaborar en eso y yo he pedido que es lo único bueno que ha hecho Sánchez pues una de las pocas cosas entonces yo he pedido la neutralidad de España en el conflicto lo siento en el alma por quien no lo entienda pero la he pedido siempre la reitero y reitero que hace falta una negociación un minuto y termino con relación a eso que decían o sea la participación de los mandos americanos e ingleses ha sido total desde el primer momento yo comenté creo que en este programa un reportaje de nosotros lo voy a repetir muy rápidamente que nosotros publicamos y que tuvo mucho éxito muchísimas visitas si es que un combatiente español va a Ucrania pues oye a colaborar pues a él sabía que iba a matar rusos porque era un experimentado tirador pero claro cuando llega le atiende un mando americano y le pone un contrato sobre la mesa y entonces le pone un contrato y en el contrato dice que le va a pagar 300 euros por cada ruso muerto entonces claro este hombre se quedó un poco lo firmó porque él iba a matar rusos porque era un combatiente que iba a ayudar a Ucrania pues probablemente movido por algo de buena voluntad porque él entendía que tenía que estar con el país que había sido invadido etcétera vale y todo eso vale pues no se lo da eso pero claro cuando le dan el contrato y se lo dan en inglés y se lo dan los americanos pues se queda el hombre un poco chocado lo firmó y efectivamente ya no hemos sabido más de él pues nos hemos habrán matado muchos rusos y le habrán pagado seguramente mucho dinero pero lo que venimos a decir es que desde el primer minuto efectivamente los mandos americanos y los británicos están ahí implicados pues hasta arriba los franceses están bien un poco pero menos los que más están son los americanos y los británicos pues amigos ahí dejamos eso para que todos ustedes lo sepan y puedan evaluarlo lógicamente saliendo de toda esta información que nos pasa en los medios que lógicamente pues nos dejan a medias vamos a seguir porque atención lo que ha hecho Sánchez dice que la derecha es muy mala y que solo está con los perdedorosos pero ojo se ha reunido con el hombre el cuarto hombre más rico del mundo Bill Gates y miren lo que le ha dado Sánchez promete otros 130 millones de euros para el fondo global de los ODS en un acto junto a Bill y Melinda Gates ahí lo tenemos en el español ahí lo tenemos y amigos luego eso lo vamos a ir viendo pero yo quiero ponernos un vídeo de Ursula von der Leyen que habla abiertamente del control de la población europea lo vamos el vídeo dura 3 minutos seguramente que vayamos cortando para ir analizándolo por lo tanto los compañeros cuando yo le digo que corten lo dejan y luego lo vamos vamos más para adelante vamos a empezar con el vídeo escúchenlo even 3 meses ago we presented our vision for Europe's digital transformation by 2030 it is about where we want to go and who we want to be Europe is a front runner here and can set standards at the global level we want to offer to Europeans a new digital identity an identity an identity that ensures trust and protects users online we are about to present our proposal it will allow everyone to control their identity online and to interact with governments and businesses across the European Union nobody should be forced to give more data away than is necessary for the purpose at hand ladies and gentlemen I wanted to mention these examples because they showcase our digital ambition this is about who we want to be as Europeans and to capture this better we will formulate a set of digital principles such as access for all to the internet we then want to enshrine these principles in a solemn declaration by the European Parliament the Council and the Commission Europe's digital principles shall guide our actions and initiatives I already mentioned digital identity another example is artificial intelligence just a few weeks ago we proposed our new legal framework on AI it is the first such framework worldwide it puts the individual at the center and it will ensure that people's safety and fundamental rights are protected AI is yet another example of our ambition we embrace new technologies but we stand by our values by setting news well amigos there we have this woman who wants to create a new identity digital to all europe which is control by all the states and then the the intelligence artificial who will control the intelligence artificial that control the data of europe and that new identity europe europe well it is a debate that would for much because of the artificial we will see if we control the artificial control the artificial nosotros that is what said Stephen Hawking that the problem is when the artificial or the artificial non coincide with the ours we have a problem gordo I think that I all this is in the world in which we are the digital is something in China has much time that everyone has their digital and it is a mecanismo of control of the population terrible and perverso because you control everything what you do you do you you control the phone mobile through the algorithm of the artificial artificial but to this that what me inquieta is that all this elite europea the which is a ilustre representante la señora von der leyen lo que quieren hacer es imponerlo sin ningún tipo de debate y además en el caso de la señora von der leyen con el agravante de que es que ella no la ha elegido nadie porque esta señora no se ha presentado a ninguna elección esta señora que se presenta unas elecciones entre los europeos que veamos cuál es su programa con relación al control digital con relación artificial esta señora tenía que haber empezado pidiendo perdón porque esta señora es responsable ya que tanto hablan del problema del gas ruso es responsable de que Alemania dependa casi al 100% del gas ruso ella directamente ella porque no decidió en su día que había que mantener las centrales nucleares que se podían hacer prospecciones de fracking en Alemania que seguro que se pueden hacer aparte del carbón y todo esto y por supuesto las renovables decidieron ella con Merkel y los de su vamos y también sus sodios que en este caso eran los socialdemócratas que el gas ruso es quien les iba a suministrar y por tanto iba a abastecer a Alemania de energía ahora esta señora nos viene con el cuento de que no vamos a comprar gas a Rusia y usted antes por qué decidió comprarlo y tener un vínculo absolutamente casi al 100% de Rusia pues pida perdón lo primero que tiene que hacer es pedir perdón me equivoqué no tenía que haberlo hecho no va a pedir perdón nunca en la vida esta señora además viene dando lecciones y ahora está haciendo una cosa que es terrible que es que se ha sumado a este propósito a esta propuesta con matices pero al fin y al cabo se ha sumado de Pedro Sánchez y del podemismo en España según el cual toda la culpa de lo que pasa con el gas pues está en que las empresas están teniendo unos beneficios extraordinarios oiga beneficios extraordinarios vale pues que las empresas contribuyan pero sobre todo los que está teniendo la Unión Europea y los estados porque están teniendo unos ingresos absolutamente fuera de lo común a través del IVA y a través de los impuestos que tenemos que pagar todos los ciudadanos por tanto en fin a mí me empieza a poner un poco nervioso siempre la señora Bordel Botterley el señor Bordel que parece la hermana gemela del señor Vance de los Simpsons exactamente porque es una señora es una señora siniestra que a mí me asusta me asusta y además de que le he pedido perdón es que además estaban avisados o sea es que les avisa Donald Trump que será naranjita excéntrico y un poco bufón pero dijo la verdad dijo la verdad y a él le acusan de lo malo y a esta señora la ponen de salvadora esta señora que es la que está permitiendo el sándwich que nos están haciendo a todos los europeos entre Rusia y Estados Unidos del que nadie los habla y también con la historia del gas licuado entonces nos está saliendo carísimo el experimento a la ciudadanía europea mientras que hacen cosas que van absolutamente en contra de nuestros intereses lo que hay que hacer es parar esto porque da miedo y yo aporto un dato que es como nos están quitando el dinero en efectivo esto va a ir a más ya lo veremos toda esta cosa que hemos visto aquí del certificado o la identidad digital europea pasa además por tener total y completamente controlados nuestros fondos o nuestra riqueza va mucho más allá además de quitarnos la propiedad con esa agenda 2030 que pretenden hacerlo sino que además no nos van a dejar disponer de lo poco que tenemos la clase media y la clase baja de Europa o sea no quieren es muy difícil los billetes de 500 euros los retiraron que decían que las grandes fortunas que las grandes fortunas no actuaban con esos billetes lo de 200 euros ya los han retirado y los de 100 son muy difíciles de tener entonces nos están dejando billetitos de 50 euros con la inflación que hay ahora ¿a dónde vamos a ir? pues ¿a dónde vamos a ir? y ya para terminar amigos vamos a hablarles de las cartas secretas del rey Carlos III de Inglaterra y el depredador sexual y pedófilo Jimmy Savalé era un presentador de la BBC y se le acusa de haber sido un depredador sexual y de haber abusado atención de más de 500 personas la mayoría de ellas entre 13 y 15 años entre sus amistades está pues el señor Carlos III ahí le tenemos amigos el rey compresa que recientemente subió al trono y que bueno dice que era muy amigo de este tipo según algunos medios Carlos mantuvo una correspondencia secreta con él para pedirle que le ayudase a reforzar pues lo que era a la imagen de la familia real le pidió consejo para mejorar pues sus encuentros en público y sobre todo sus encuentros con la población y los actos de beneficencia no hay indicios de que Carlos estuviera al corriente de estos asuntos turbios del señor Savalé no hay indicios pero lo que queda claro es que tiene una gran relación con este señor hay que recordar que este señor en el año 2014 se conoció que Savalé pues participó en atención 103 casos de necrofilia el presentador tenía acceso gratuito a la morgue del hospital Lens General Infarmery y de otros 28 hospitales dice la policía de Inglaterra que este tipo cometió abusos sexuales entre el año 1966 y 2009 en hospitales centros de atención de enfermos mentales y atención también a personas todas estas eran el 76% menores de 18 años atención las amistades de Carlos tercero amigos que tienen relaciones sexuales con cadáveres amigos que abusan de menores que clase que clase de monarquía y que amistades tienen esta monarquía de la cual presume tanto señor Vera bueno no sé yo creo que conoce usted a alguien que haya tenido relaciones con cadáveres la verdad es que la primera vez que oigo hablar de semejante cuestión pero en fin el mundo está tan depravado que vaya usted a saber yo lo que pasa es que fíjese que todos estos hay tantos personalidades relevantes que han tenido en ocasiones en ocasiones en relaciones con tipos que en fin que mejor es que no existiera y tiene usted el caso del señor Epstein este que parece que era íntimo amigo de Bill Gates a quien Pedro Sánchez pues va a darle dinero constantemente 130 millones por cierto que ese dinero por qué no lo pide autorización al parlamento quién es Pedro Sánchez para darle a Bill Gates 130 millones a un multimillonario a un multimillonario porque dice que no que es para vacunas bueno no sé pídale autorización al parlamento que haya un debate pero usted quién es para dar si con 130 millones es mucho más dinero del que el Estado va a perder y fíjese la que están organizando con el tema del impuesto del patrimonio en Andalucía bueno pues no lo hace porque sí pues el señor Bill Gates era íntimo amigo de Epstein y parece que uno de los motivos por el cual se produjo la separación de Belinda Gates con Bill Gates es porque el señor Bill Gates tenía una relación muy estrecha y pues eso una vez al mes pues hacía sus surgías particulares tenía sus fiestas con las lolitas etcétera etcétera y un miembro de la Casa Real Británica y esto es verdad Andrew pues resulta que estaba en un procedimiento judicial por las relaciones con el señor Epstein que era el que le buscaba también las compañías entonces esto ya no es una invención no es conspiranoia ni es nada esto está ahí y la Casa Real Británica pues en este caso ha pagado un dineral para que efectivamente este caso deje de existir pues todo esto que usted cuenta es que a mí me resulta tan raro lo de la necrofilia y tal es que es asqueroso pero igual resulta que es verdad es que estamos en un mundo de depravación total que el amigo de Carlos III hacía esas cosas no el tipo este sí eso sí el Savile este como se llame si eso está a lo mejor Camila le dejaba también su día libre como Bill Gates y hacía de las suyas en los hospitales y no está en Boreo bueno imagina usted al rey Tampas en un hospital teniendo relaciones sexuales con un muerto claro y me choca bastante porque Boris Johnson al que le magnificaban determinados escandalitos pues se lo han quitado en medio ha habido un esfuerzo por quitarse en medio a Boris Johnson tremendo mientras que a esta gente lo que hacen es ocultarle todas las cosas o sea que si es que es que no lo sé yo lo veo bastante claro entonces no entiendo luego la gente que se escandaliza o que es lo que pasa porque esto lo hace muy oculto y Boris Johnson ya es que las borracheras eran sabes como pubis pero que las hacía mucho más pequeñas que las fiestas que se montan todos estos de forma continuada si es que esa es la cuestión pero a Boris Johnson se lo querían quitar de en medio o sea que a Boris Johnson se era un fiestero y tal y no sé qué muy mujeriego pues sí a mí me parece bien que se lo hayan quitado de en medio a mí me gustaba algo ha de pasar que no sabemos si la señora esta que venía ahora a listras va a ser mucho mejor claro pues porque a algunos se los quitan de en medio y a otros los magnifican y los dejan ahí como grandes tampas pues esa es la pregunta la pregunta es millón pero aquí amigos se lo vamos a contar todo cada vez que nos enteremos de algo del rey tampas se lo vamos a contar aquí en exclusiva en el mundo al rojo nos tenemos que despedir de todos ustedes muchísimas gracias señor Tamboleo por haber estado aquí señor Vera muchísimas gracias y de todos ustedes amigos nos despedimos hasta la próxima semana dándole las gracias por haber estado aquí con nosotros recordándoles que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria ser empresario no es para cualquiera tu familia te hará reclamaciones porque trabajas mucho o nunca te ven tus empleados te harán reclamaciones porque sentirán que los estás explotando sin entender que estás compartiendo el beneficio pero no el riesgo tus acreedores te harán reclamaciones porque sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos tu salud te hará reclamaciones porque habrá días que no comas bien que no duermas lo suficiente si las cosas salen bien te tendrán envidia dirán que tuviste suerte que hiciste fraude que te lo regalaron si las cosas salen mal dirán que eres un tonto hablarán de cómo se debería haber hecho aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera si hay ganancias si hay fama tendrás muchos amigos muchos de ellos falsos si hay pérdidas nadie te dirá necesitas ayuda necesitas un préstamo te ayudo a recomenzar en general familiares clientes proveedores empleados pareja te criticarán te culparán te exigirán por ello ser emprendedor ser empresario es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen hay mucho en juego y casi nadie lo valorara y aún así tienes fe luchas por un sueño y estás mejorando la vida no sólo la tuya sino de todos los involucrados otros se preocupan por llevar comida a su mesa tú emprendedor empresario te preocupas por llevar comida a varias mesas además de la tuya los partidos políticos los funcionarios públicos las grandes obras las campañas electorales todo se hace con los impuestos que pagamos por ello emprendedores y empresarios desde el que pone un abarrote una carpentería un taller hasta los grandes emprendedores los felicito los admiro los aplaudo los respaldo los acompaño los escucho y sobre todo están en mis oraciones porque sólo quien carga el saco sabe lo que pesa el ángel es que también quien está lo que le diga un esposo es que también es que no se que a ti el ángel o la gente se sabe lo que va y gitu a un el